Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Antes de empezar, ya saben, ya se la saben, pícanle al botón de suscribir a nuestro canal de YouTube para que sean las primeras personas en enterarse de todos los episodios. Así les va a salir una alertita, una notificación, cada que haya un nuevo y maravilloso episodio. Oye, en el día de hoy estoy súper emocionada. También les tengo que confesar que estaba muy nerviosa porque la mujer que tengo delante de mí de verdad es una mujer brillante y ya la he escuchado hablar en otros podcasts y de verdad que esto se va a poner muy bueno. No les puedo explicar todo lo que vamos a aprender el día de hoy. De verdad, este episodio va a ser oro puro, oro molido. Y yo les recomiendo que saquen ahora sí que, y lo digo en serio, su libretita, sus apuntes para prepararse para aprender muchísimo el día de hoy. Si ahorita antes de grabar estuvimos, imagínense, una hora platicando. Y le dije, oye, ya hay que sentarnos y seguir platicando como estamos ahorita, pero ya con los micrófonos, por favor, porque todo lo que estamos diciendo es espectacular. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a la mujer que tengo aquí frente a mí y tiene tantas credenciales mi comadre que, perdón, voy a tener que leer. Aquí frente a mí tengo a una médica cirujana y homeópata, ginecóloga y obstetra y uroginecóloga, directora de la clínica Médicas y además conferencista y activista en temas de salud con perspectiva de género. Ella es nada más y nada menos que la doctora Mariana Robles. Bienvenida. Hola, Jessica. Muchas gracias. Qué pasión que estás aquí, Mariana. Pues yo encantada de tener tu espacio, tener tu foro. Me encanta tu comunidad y abierta a que esta charla se ponga interesante. Oye, y como se estaba poniendo hace ratito que te digo, ya llevamos una hora y yo, espérate, vamos a sentarnos ya en la mesa y a grabar porque se nos... Y ya de por sí habíamos estado una hora y media también antes, una hora en tele por teléfono. Sí. Entonces, sí digo, como que a las dos se nos da hablar. Se nos da hablar. Creo que eso no va a ser un problema aquí. Oye, Mariana, cuéntanos a qué te dedicas actualmente porque haces muchas cosas. Bueno, soy como... Bueno, soy una mujer que es mamá de dos hijas adolescentes. Eso ya debería de ser curricular. Claro. Soy directora de un espacio médico que se llama Médicas, una clínica en donde trabajamos profesionales de la salud, solo mujeres, atendiendo exclusivamente mujeres, infancias y diversidad sexogenérica. ¿Por diversidad sexogenérica, perdón? ¿Te refieres a...? Comunidad trans, personas no binarias, son bienvenidas en este espacio. Y pues generamos temas de activismo, conferencias, en toda la problemática que hay con respecto a salud y género. Y creo que eso resumiría un poco mi actividad actual. Y estás en redes sociales, ¿no? Estoy en redes sociales. Me parece que las redes han sido una muy buena estrategia para generar conexión con mujeres que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? De en salido amigas vitales, tanto para mi vida personal como para mi proyecto. Y me muevo principalmente en Instagram. Ok. Sí, pues una de esas amigas fue, bueno, me imagino que debe ser Pris también. Pris, obviamente. Que Pris, la fachonista, que le mandamos un beso enorme a donde sea que esté. Ella fue la que nos conectó, justo Pris. Pues ya estaba aquí en este podcast, lo sabemos, desencantó su episodio. Llamamos a la tía Pris y Pris me dijo, como, ¿tienes de verdad que entrevistar y llevar al podcast a Mariana es increíble? No sé qué. Y ahí fue cuando empecé a ver un poquito de su trabajo y dije, obviamente, sí. Entonces, Pris nos unió también por acá. Sí. ¿Dónde naciste tú, Marina? ¿Eres de aquí, de Ciudad de México? Soy de Ciudad de México. Ok. Yo nací, crecí cerca de la Basílica de Guadalupe. Soy del norte de la ciudad. En esta zona de, entre la Peralvillo y la Basílica de Guadalupe, toda esa zona es donde yo me moví en mi infancia. Ok. Yo vengo de una comunidad en la que no es tan fácil acceder a estudios profesionales. No es lo común. Y siempre vi a compañeras tomando la decisión de si continuar el siguiente grado o no. Muchas desertando, muchas con embarazos a edad temprana. Y para mí, honestamente, nunca fue una opción pensar en que me detenía. Pues tú decías meterte en medicina. ¿A qué retos te enfrentas cuando empiezas la carrera de medicina? Siempre es un reto estudiar medicina, primero como mujer. Aunque yo no tenía tan claras las violencias que se viven durante la formación médica, ahora que volteo para atrás con la visión que tengo actualmente, te das cuenta que había violencias de forma continua. En especial para las mujeres. Este discurso frecuente de que ¿para qué haces una especialidad si ya eres médica? Como diciendo ya, ya hiciste más de lo que se esperaba, ¿no? Ahora te toca regresarte a tu casa y atender a tus hijos. O maestras médicas que yo las veía. Hubo una que literalmente me dijo que ella no estudiaba una especialidad porque su esposo era especialista. ¿Y cómo vas a ser más que él? Wow. Entonces, toda esta información siempre fue un continuo. Muchas veces escuché a médicos, tanto en las aulas como en los hospitales, cuestionar la capacidad de las mujeres, cuestionar el riesgo de embarazo como un potencial para deserción de la carrera, incluso su capacidad intelectual en función de su ciclo menstrual ovulatorio. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Además de que hay también violencias sexuales continuas. Conozco compañeras que fueron violentadas sexualmente en el área de descanso de médicos en hospitales, durante cirugías o ganarte la oportunidad de un procedimiento o de la entrada a ciertas consultas en función de tolerarle el comentario, el gesto o hasta el abrazo al médico de base para que te diera acceso a... ¿Llegaste a alguna situación de acoso tú personalmente? Sí, en el internado médico de pregrado, de parte de un ginecólogo que después trató de tomar represalias de otra forma. Vi continuamente violencias... En el internado médico de pregrado es un año muy interesante porque te la vives en un hospital 24-7 prácticamente. Entonces ahí llegué a escuchar, por contarte alguna historia, a un gine, pregúntale a una de mis compañeras una pregunta médica como tal. Ella se equivocó y él le dijo, a ver, por favor, pásate enfrente, empiezas a bailar, te voy a estar preguntando y por cada pregunta que no sepas te vas quitando una prenda. Bueno, obvio, mi compañera contestó con una risa y no se paró, pero eso es un ejemplo de las frases que yo llegué a escuchar durante el internado médico. ¡Qué horror! ¿Y tú crees que tú lo normalizabas o si decías como esto no está bien? Nunca me supe manejar de esa forma. O sea, con honestidad, no, no, nunca... No sabía hacerlo, no tenía ni siquiera las herramientas de moverme de esa forma porque no sabía yo estar ahí. Además de que nunca he tenido como la autoestima colocada en mi físico y eso hacía que yo tampoco tuviera herramientas para ganarme las cosas por esos medios. Aunque yo no me nombraba feminista, aunque yo no tenía la visión que tengo actualmente, siempre me incomodaron esas situaciones, siempre las vi mal. Y hay otras violencias que sí normalizaba y tenía por entendidas. En la escuela de medicina te enseñan que lo que toca es aguantar, aguantar el hambre, aguantar el sueño, aguantar el trato y que parece que te forja el carácter, ¿no? Que te forja para poder ser médica, como si fuera parte de la currícula que toleras el maltrato y que además lo perpetuaras después cuando tú ya estás en otras posiciones de jerarquía médica. Yo en otros espacios también lo he dicho. Yo siempre les digo que yo fui muy obediente al sistema. Vengo de una crianza más represiva, más vieja escuela, más de una creencia distinta a la vida que se vive actualmente. Y yo tenía muchas violencias normalizadas y yo permití malos tratos. Incluso, por ejemplo, se me ocurre contarte esta anécdota. Un profesor de un hospital nos exigía presentar con laptop en PowerPoint. Cuando te estoy hablando que en ese entonces era novedad tener una laptop, ¿no? Entonces yo no pude hacer esa presentación, no tenía yo una laptop. Decidí, el doctor era muy rudo, entonces decidí aprenderme el tema al dedillo para pedirle permiso para presentar con cartulina. Y tenía yo el reto de aprendérmelo muy bien para que no fuera ese el pretexto para penalizarme por no llevar una presentación en PowerPoint. A una compañera que iba a exponer el mismo día le pedí ayuda porque le dije, oye, si tú vayas a llevar la laptop, yo no tengo, si me la prestas. Y me dijo, no, mi hermana la va a utilizar y tampoco voy a llevar. Y dije, bueno, pues aprendámoslo bien y a capela. Me acercó ese día con el doctor a decirle que no llevaba laptop, pero que me sabía bien el tema, que me permitía presentar. Y la respuesta del doctor en voz alta delante de todo mi grupo fue, ay, se me olvidaba que eres jodida, ¿verdad? Al fin y al cabo, hija del Politécnico. ¡A la madre! Esa fue su respuesta, ¿no? Enfrente del grupo. No es cierto. Di mi presentación, lo hice bien, no me sentó, no hubo peros al respecto. Y después de mí se levanta mi compañera con su laptop a presentar. Entonces, claro que cuando no tienes los mismos recursos que el resto de las personas, hay una desventaja obvia en cualquier sistema y en cualquier entorno que te presentes. Claro. ¿Qué onda con eso que te dijo? ¿Qué sentiste tú en ese momento? O sea, siento que cualquier persona se hubiera tirado a llorar. Nunca fue una opción para mí tirarme a llorar. Creo que sí te saca de donde estás, o sea, sí te mueve el tapete, ¿no? Recuerdo una sensación como de verme exhibida, de verme expuesta, porque lo dijo además delante de todos. No hubo nadie que levantara la voz. Eso no se acostumbraba. Eso es muy reciente, ¿no? Yo soy 12 años más grande que tú y eso hace ya una brecha generacional en cuestión educativa completamente distinta. Además, en los hospitales públicos en especial, en todos lados, pero en los hospitales públicos, la violencia está sumamente normalizada. Y no hubo quien hablara por mí. Solo sentí ese bochorno de sentirme expuesta. Y lo que había era que sacar la casta para sacar esa presentación bien para que no fuera el pretexto la laptop, ¿no? Y ya fue lo que hice. ¿Qué ha significado? Y hablando de este tipo de situaciones, Mariana, ¿qué ha significado para ti? Y te lo pregunto con la confianza que tuviste tú también para compartirnos tu situación económica en ese momento. ¿Qué ha significado para ti? Pues evidentemente como superar el nivel socioeconómico en el que te contrabas antes, ¿no? Porque, pues como tú dices, o sea, has logrado como avanzar y superarlo y pues es algo que no todas las personas tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿qué ha significado para ti ahorita tener como todas estas especialidades, ser tan reconocida, tener tanto trabajo, ¿no? Cuando pues tú sabes lo que es, como dices tú, enfrentar tantas adversidades en el camino. Me parece enriquecedor para mi práctica tener la capacidad de saber cómo se vive desde diferentes sitios, ¿no? Los sitios que yo he recorrido, las colonias en donde yo he vivido, los espacios donde he compartido. Me parece que eso, si tienes la capacidad de tener una conciencia y reflexión interna, te puede llevar a enriquecer la práctica porque conoces los contextos, porque conoces cuando no hay dinero para comprar una receta, porque conoces cuando no hay prioridad en la salud mental, porque hay hambre, porque conoces lo que una madre se puede llevar y quitar de la boca para dárselo a su cría, porque conoces diferentes entornos y diferentes formas de socializar, diferentes referentes en diferentes espacios. Y eso se ha vuelto un buen material para hacer sensibilización en mi práctica y para tener mayor entendimiento del contexto de cada una de mis pacientes, porque yo atiendo pacientes de todos los estratos y creo que alcanzo a tener empatía en diferentes situaciones de una forma diferente. No creo que necesites pasar por esas violencias para tener empatía, pero cuando ya pasaste por allí significan algo mucho más intenso, mucho más profundo y no hay forma de estar un poco más despierta y poder creer primero que cualquiera puede salir de donde naces, porque es muy real que si naces pobre vas a morir pobre. Eso es lo que las estadísticas dicen. Y además no querer llevar esta experiencia que es una mera anécdota de una sola persona y creer que eso se puede traslapar a las experiencias de cualquier persona y que cualquiera puede salir del barrio y que cualquiera puede generar ingresos distintos a los que estadísticamente le tocaban, porque necesitas una confabulación de un montón de factores, algo de suerte, claro que inteligencia y en este sistema pues también títulos universitarios y algunas otras cosas que requieres como herramientas para generar una calidad de vida distinta, pero mucho golpe de suerte y un montón de red de soporte para que puedas hacer todo lo que hay que hacer para cambiar de estatus socioeconómico. ¿Crees que esos fueron tus factores? O sea, como el título universitario, suerte, red de apoyo. O sea, el trabajar, porque yo sé trabajar, como he visto trabajar a las mujeres de todos mis entornos, trabajar sin cuestionarse, sacar la chamba, traer el pan. Y incluso el no priorizarte ha sido parte de por qué he podido trabajar sin parar. Uno de los retos actuales en mi práctica es entender que muchas de las herramientas que yo he utilizado para llegar a donde estoy, de repente es como ya no las necesitas. ¿Por qué sigues trabajando de esa forma? ¿Por qué sigues desvelándote de esa forma? ¿Por qué sigues...? Y creo que quienes hemos tenido oportunidad de hacer algún tipo de avance, en cuestión económica principalmente, a veces hay un temor de que si le bajo al ritmo y esto se cae. Cosas que alguien que nació con dinero, que nació en un entorno diferente, hay muchas cosas que da por hecho y sabe que tiene herramientas, soporte, y si no pide un préstamo y sabe cómo gestionarlo. Hasta la inteligencia financiera, de dónde poner los pesos, cómo invertir, cómo guardar, cómo tener un fideicomiso para el retiro, cómo es que no tenía yo nada de educación en esos temas. Eso lo he ido generando poco a poco y volteando a ver algunos referentes y con cierta torpeza haciéndolo con decisiones propias. Pero la educación y el bagaje cultural de alguien que no tiene un entorno de personas con posgrado a tu alrededor desde la crianza es completamente distinto. De repente solo vemos la currícula y pareciera que yo puedo tener la misma currícula que otra compañera médica, pero que creció con una mamá subespecialista y el papá tiene un doctorado en no sé qué. Las conversaciones que escuchas en la sobremesa a la hora de la comida son diferentes. Las amistades que rodean a tu familia son diferentes cuando tienes una familia con posgrados versus una familia con educación básica o menos y creciendo. Yo no estoy diciendo que sea menos ni que sea malo. Simplemente es completamente distinta a las herramientas que te proporciona. O sea, tú en tu familia o en tu entorno cercano mientras crecías, tú no tenías ningún modelo a seguir en cuanto a medicina, por ejemplo. En cuanto a medicina, nadie. Nadie de mi familia es médica. Y en cuanto a las mujeres de mi familia, mi madre es sumamente trabajadora, puntual, buena empleada, etcétera, pero tiene educación secundaria. Soy la primera mujer en la historia de mi familia en terminar una universidad. Uno de mis tíos fue de los primeros hombres de la familia en tener una carrera. Pero no había, ni siquiera creo que hubiera una obligatoriedad de tener una carrera, ¿sabes? Como que no hubiera pasado gran cosa si termino la prepa y decido ponerme a trabajar. ¿No es algo que se esperara de ti? De mí en específico, creo que había mucho ojo. Yo tuve a bien tener mucha retroalimentación en mi infancia que alababa una inteligencia. Desde muy chiquita recibí mensajes de mi abuela, de mi madre, de mi familia, en donde era como Mariana la inteligente, Mariana la inteligente, ¿no? Entonces desde muy chiquita yo entré a los cuatro años a la primaria. A los 10 estaba en secundaria y desde el principio fui la del diploma, la de la beca, la de la escolta, ¿no? Entonces había mucha alabanza en el aspecto intelectual. Y creo que eso soportó una autoestima basado en eso, ¿no? En todo lo demás. Y que además nunca me hizo dudar de mis capacidades. Y creo que eso es un factor clave para que yo haya planeado incluso la academia que traigo actualmente. Porque nunca dudé que yo podía, ¿no? Oye, Mariana, ¿y cómo me entra también la curiosidad de cómo financiabas todos estos estudios? O sea, si estás diciendo que eras la primera persona en hacerlo, ¿estabas trabajando y estudiando? ¿O cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo lo sacaste de nada? Primero, pues el Politécnico en aquel entonces cobraba 180 pesos el semestre. Ah, bueno. Entonces era posible. Y estuve trabajando como capturista en una empresa de seguridad privada durante mi licenciatura. Vendí plata, presentaba exámenes. O sea, presentabas exámenes de otras personas. Lo confesamos aquí. Sí. Lo hice pocas veces, pero lo hice. Creo que ya, esos eran mis principales fuentes. Y mi familia, aunque no eran grandes ingresos, pues había un soporte, ¿no? O sea, recuerdo a mi mamá comprando mis libros. Recuerdo, o sea, sí había un apoyo. Ok, ok. Y que me imagino que también, pues si dices que estabas trabajando, por ejemplo, vendiendo plata, o en este tema de seguridad, dijiste, y aparte de estar estudiando medicina, pues me imagino que no hubiera sido nada fácil. O sea, sabemos que de por sí ya la carrera de medicina es algo súper exigente y drenante, como el también estarte enfocando en sacar esto adelante, pues ha de haber sido algo complicado, ¿no? No lo recuerdo así. O sea, lo recuerdo más como lo que había que hacer. O sea, no te quejabas, era como esto es y ya. Sí, porque además para mí, fíjate, cuando yo trabajaba en la empresa de seguridad privada, yo ganaba 700 pesos quincenales. Ok. Y eso me era suficiente para comprarme el pantalón blanco de la marca que yo quería o los zapatos del catálogo que me habían gustado. O sea, para mí, yo me daba ciertos lujos con ese ingreso extra que me permitía moverme a la escuela y comprar algo de material. No recuerdo sufrirlo como tal. Y creo que es parte de lo que te hace dar el siguiente paso y dar el siguiente paso sin una victimización. Yo no recuerdo quejarme, ¿no? Era lo que tocaba hacer. Y creo que hay muchas mujeres en el país que trabajamos por lo que toca hacer y ni siquiera nos cuestionamos. Porque a mí me han dicho, ¿no? ¿Y cómo le hacías? Yo hice la especialidad ya siendo mamá y tenía yo dos hijas. Entré en mi cuarentena a hacer la especialidad y para cuando terminé el primer año ya tenía yo una niña de un año en casa y otra en los brazos. Y mucha gente me dice, ¿y cómo le hacías? Pues era lo que tocaba. Y siempre he hablado de la red de apoyo que tengo. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas son maravillosos. Y siempre ha habido una colectividad en mi familia que creo que es lo que también nos ha hecho sobrevivir y además en un núcleo muy fuerte porque en mi familia ninguno dudamos que la otra o el otro va a dejar de hacer lo que tenga que hacer para resolver. Y tuve la fortuna de que mis hijas por muchos años fueron las únicas nietas en la casa. Entonces todo el entorno se movilizaba para que si yo salía a un parto hubiera quien cuidar a mis hijas. Todo mi entorno se movilizaba. Eso ha sido muy cómodo para mí porque sé que mis hijas no están con cualquier persona, sé que están bien cuidadas, están alimentadas, digo ahora ya son unas adolescentes y requieren menos cuidados, al menos físicos en activo. Pero eso permitía que se hiciera lo que se tenía que hacer. Oye, también tú has mencionado y es una frase que conocemos de que uno se hace feminista por su propia historia. ¿Cuál fue la historia de Mariana para que hoy terminaras practicando y promoviendo tanto el feminismo en tu trabajo? Creo que desde la infancia, si pudiera yo rescatar, la imagen de las mujeres en mi crianza fue vital e importante. Desde mi abuela, mi madre, mis tías. Estoy en una familia que aunque hay personajes masculinos, la imagen de la mujer siempre fue como foco central alrededor de la crianza. Después, pues la historia personal o la que más me ha movilizado a tener reflexión sobre las violencias fue una historia personal de violencia que viví con el padre de mis hijas, de la cual creo que aprendes que una no está allí porque quiere, que una no está allí por gusto, ¿no? Y dejé de generar juicios en torno a las mujeres que sufren violencia porque yo todavía recuerdo, digo, además estoy hablando de que yo crecí en ochentas, noventas, o sea, era una sociedad distinta. Entonces recuerdo violencias completamente normalizadas con otras mujeres y mi mamá contaba historias de que una vecina murió porque cuando ella era adolescente el esposo la golpeó y todo el mundo escuchó en la vecindad y nadie salió y la arrastró por todas. O sea, unas historias tremendas que solo se contaban como si fuera una anécdota más, ¿no? Entonces, con todos esos conceptos normalizados de que las mujeres toleramos, 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 nos damos, el amor todo lo puede, todo lo perdona, pues yo también tuve relaciones violentas porque, ¿cómo puedes no tenerlas si estás creciendo en un entorno completamente violento, ¿no? con hasta canciones que normalizan la violencia por completo. Entonces, esa historia creo que me enseñó a que las mujeres llegamos ahí porque el entorno completo está diseñado para que llegues ahí. Cuando tengo pacientes en el consultorio que de repente se cuestionan el haber elegido mal al padre de sus hijos, es como, ¿y qué posibilidad hay de que salgas y encuentras un vato decente ahorita? ¿Por qué crees que tú elegiste mal y no es tan mucho, muy difícil encontrar un hombre que no sea violentador en alguno de los niveles, que sea un hombre responsable, que sea un padre amoroso presente que ejerce su paternidad? ¿Cuál es la posibilidad de que eso ocurra? ¿Por qué crees que te equivocaste tú y no que estadísticamente era lo que ibas a encontrar? ¿Por qué es lo que hay en este país? Qué cabrón. Claro. Sí, tiene todo el sentido. Y tú cuando estabas viviendo estos episodios de violencia en tu relación, ¿cómo dices? Pues creciste con una violencia normalizada, pero ¿tú sabías que estabas viviendo violencia? Sí lo sabía, pero creo que lo visualizaba como parte de lo que se da en una relación de pareja. Ok. No lo creí extraordinario. Y además siempre creí que ya mañana sí no va a pasar. O sea, esta sí fue la última vez. Sí va a cambiar. Esta sí va a cambiar. O sea, te prometía que iba a cambiar y que iba a cambiar y nunca lo hacía. Sí, y además, pues escuchas desde la infancia, insisto, que el amor todo lo puede, todo lo perdona. Y generamos, las mujeres generamos muchos proyectos de rehabilitación en la... O sea, las mujeres que crecemos con violencia normalizada generamos muchos proyectos de rehabilitación de hombres en nuestras vidas, ¿no? te haces novia del proyecto porque tú, o sea, tú sí, como cuando note el amor que tú le tienes, sí va a ser diferente, sí va a ser distinto. Sí, contigo, o sea, con todas las demás las ha engañado, las ha tratado mar, pero tú eres especial, entonces contigo va a ser la diferencia. todo este amor romántico en torno a las relaciones nos vulnera muchísimo. Y pues por eso llegas a donde estás. o sea, no hay forma. Debe haber una... una coincidencia entre las carencias de uno y las de otro para poder estar y quedarte en una relación violenta. Ok. ¿Cuáles crees que hayan sido tus carencias en ese momento? La validación masculina era... o sea, algo que alcanzo a reconocer la historia de y vivieron felices para siempre, ¿no? El plan a futuro de vamos a envejecer juntos y entonces no importa lo que cueste, vamos a envejecer juntos. Y claro que ahora entiendo que las mujeres envejecían al lado de sus esposos porque toleraban y aguantaban, no porque hubiera real una posibilidad de y vivieron felices para siempre. La cuestión económica incluso puede ser un factor importante porque yo lo dejé siendo residente de ginecología, que tienes de ingreso a una beca, ya he tenido dos hijas, o sea, pensar en quedarme sola con las niñas, gestionar todo, se antojaba difícil. Y mucho temor porque las mujeres que hemos sido violentadas sabemos que el violentador las tiene de ganar. ¿Por qué? Porque porque te van a revictimizar cuando denuncies, porque te van a preguntar qué hacías ahí, porque porque si denuncias escuchas que no se va a ejercer justicia, porque sabes que a tu amiga, a tu vecina se llevaron a sus hijos y no los ha vuelto a ver y tiene tres años peleando por ellos y no quieres estar ahí. Era una de sus amenazas el no volver a ver a mis hijas y no quieres estar ahí. El aspecto económico también, o sea, te voy a dejar en la calle o lo que sea. Hasta eso que era un personaje que tampoco tenía tantos recursos, cosa que agradezco porque mis amigas que se han casado con hombres con mucho poder económico es con el mismo que después las fastidian. No, creo que había mucho, especialmente violencia vicaria, la utilización de no vuelves a ver a las niñas y como él tiene familia en Monterrey y en Estados Unidos, en Nuevo Laredo, en San Luis Potosí, en Querétaro, yo decía, si se las lleva, o sea, claro que las voy a encontrar, pero de aquí a que las encuentro me voy a morir, ¿no? Claro. Eso era un temor. Algo que yo aprendí al menos de mi violentador es que el día que levanté la voz se le acabaron todas las agallas, ¿no? Se le acabó todas las amenazas, o sea, todo estaba inventado en su cabeza, no tuvo, no tenía los recursos para ejecutar ninguna de las amenazas que me había hecho. Guau. Y digo de mi violentador porque no es lo que yo veo con otras mujeres, ¿no? Hay otras mujeres que claro que sí se materializaron esa violencia vicaria, ese secuestro de los hijos, esa violencia física se materializa y en mi caso no fue así. ¿Qué fue, Manila, lo que sucedió que te hizo como a ti tomar esta fuerza y levantar la voz y buscar salir de ahí? Bueno, primero te quiero platicar que las mujeres profesionistas solemos tardarnos más en denunciar, o al menos eso dicen las estadísticas, porque parece que no cumplimos con el perfil de víctima. Normalmente estás acostumbrada a ver a una señora que depende económicamente de su marido y pues por eso aguanta golpes que voy a hacer sin él, que voy a hacer con mis hijos, pero entender que una profesionista con un posgrado esté tolerando violencia es muy cuestionado por la sociedad, porque estás ahí porque quieres. Entonces, estadísticamente las mujeres con mayor grado académico tardan mucho más en doblar incluso ese ego de decir me están violentando, porque además conozco historias de mujeres que creen que se encasillan como tontas por haber aguantado, prefieren guardarlo en secretismo. todo eso son factores para que las mujeres al menos profesionistas no denuncien con facilidad. Claro, desde como yo la jefa o la súper preparada o con todos estos posgrados como yo voy a estar una víctima, como a mí me van a estar violentando, que van a decir la gente como que vergüenza. Claro. ¿Te sucedió eso a ti? Sí había un factor importante para ello, ¿no? Sí, sí había, sí era un factor para mantenerme callada, además creo que no se enseña que lo privado es político también y que son problemas en colectivo, que son problemas sociales, entonces parece que esos problemas te los guardas tú para tu casa y entre la relación de matrimonio nadie opina, eso mantiene un secretismo. No sé, para mí siempre estas respuestas a la pregunta que tú me haces son, no quiero caer en la simpleza de contestar en un solo factor porque insisto en que para mí es una confabulación de muchas circunstancias que te llevan a hablarlo, pero uno de los factores más importantes, recuerdo pensar en mis hijas, en qué van a ver ellas como referente de pareja para la búsqueda de sus propias parejas en el futuro y eso fue un movilizador importante. Me llegó a manos una película española que se llama Te doy mis ojos y es una película fuerte sobre violencia de pareja en la que en una de las escenas o sea en la historia ella lo dejó porque la violentó físicamente, se fue a vivir ella con su familia, él se vuelve a acercar, empiezan como a tener encuentros en secreto porque la familia de ella obvio no lo quiere a él, él promete cambiar y promete tomar terapia y toma terapia y se ve en varias escenas como está intentando hacer estos ejercicios y él de verdad la ama y de verdad la quiere pero no tiene otras herramientas para quererla y siempre tiene estos brotes de furia y creo que esa película me dejó el mensaje de es que no es que no te quiera es que no tiene cómo manifestar ese amor de una forma diferente no va a cambiar no va a cambiar por más que quiera y te prometa y te ame y ni siquiera dudo que haya habido amor solo no tiene otras herramientas y entonces lo que tocaba era yo irme de ahí o sea por más que porque y si pasa mucho que por más que muchas personas buscan ayuda profesional y todo a pesar de eso hay gente que si puede tener algún cambio significativo pero muchas otras personas no es que la la crianza y la forma en la que te socializa esta este entorno desde la primera infancia deja secuelas muy clavadas tendría que ser un trabajal que fuerte el darte cuenta y que revelador también y poderoso como decir es que no es que no lo esté intentando no es que no quiera no es que no me ame es que está fuera de sí o sea no está en su poder o en su capacidad de poder cambiar entonces te das cuenta de eso y ahí es donde tú dices pues qué es lo que sigue no pues ahora te toca a ti entonces salirte de ahí sí levanté una denuncia mi experiencia de de denuncia fue muy positiva en Ciudad de México obviamente porque tengo otras amigas que han denunciado en Oaxaca y la respuesta es señora regresa de casa con su marido pero mi experiencia de denuncia fue buena el apoyo de mi familia siempre vital y gracias a eso pude salir de casa con mis dos hijas tuve que mencionarlo en el hospital porque me preocupaba y me aterraba que me fuera a hacer un escándalo al hospital entonces lo tuve que decir a mis compañeras y compañeros clave al jefe del servicio o sea tuve que hacer partícipes de mi denuncia a diferentes personas para sentir que me estaba yo cuidando y para mi fortuna mi violentador se fue de la ciudad hace 10 años aproximadamente poco más poco menos y no volvió entonces no o sea me ocurrió lo ideal que yo quisiera que le ocurriera a todas las mujeres que deciden divorciarse de una pareja violenta se desapareció del mapa al menos hasta ahora wow o sea ya no te molestó ya no nada pues ha habido contacto y situaciones incómodas pero siempre de forma remota nunca lo no lo he vuelto a ver wow no me lo he vuelto y además como sé que no está en la ciudad pues hasta el temor de encontrártelo a la mitad de la calle se perdió ¿no? claro completamente oye Mariana pero que impresionante esto que dices creo que eres la primera mujer y me da mucho gusto creo que eres la primera mujer que cuenta en este podcast que le fue bien denunciando a su agresor sí yo tengo la fortuna de tener un montón de cosas que sé que se salen de las estadísticas y se salen de la norma ¿no? pero mi experiencia fue buena desde una evaluación de lesiones hasta las opciones el abanico de opciones que me dieron para la denuncia no sé si todavía exista pero a mí me hablaron de justicia alternativa que es como una como una ruta light de denuncia donde literal te pones de acuerdo con la otra persona de oye nos vamos a separar firmemos esto así y de cuates ponemos las condiciones pero es dificilísimo separarte de cuates de un violentador o sea eso no va a ocurrir había la posibilidad de una denuncia penal por lesiones había una gama de posibilidades que me ofrecieron y en ese entonces se llamaba código águila pusieron al jefe de sector le dieron mis datos me dieron su teléfono personal y había en caso necesario una llamada directa y un patrullaje de mi casa que se hacía de forma intencional un poquito más frecuente y yo utilicé eso o sea recuerdo haberle dicho a él tengo este número de y lo así pegado en el refri de mi mamá y que supiera que había una denuncia legal al respecto ok y entonces ya la la denunciaste y luego te separaste lo denuncié y el mismo día con policía de por medio salí de casa ah ok con la policía o sea te escoltó la policía la policía de por medio ok oye Mariana y una vez saliendo de esta relación o sea pues me imagino que pues ha de ser como difícil rehacer tu vida y volverte a encontrar a ti tu identidad tu autoestima todo esto ¿cómo fue que trabajaste en tu sanación después de haber salido de una relación violenta? también creo que de forma cero intencional hubo afortunadamente yo vi a mi madre divorciarse en los ochentas que aunque en ese entonces era mucho más escandaloso yo la vi pues reiniciar una vida volver a tener una pareja nunca fue una preocupación para mí pensar en que ya no iba a encontrar el amor o que ya no iba a encontrar a alguien más la verdad es que eso yo lo tenía como muy dado por hecho ¿cuántos años tenías perdón cuando te separaste? 27 27 28 ok la vara estaba muy baja o sea es es súper triste ver como luego te vinculas con alguien que no te golpea y aunque sea pasivo agresivo aunque sea medio macho aunque sea mensplaining para todo agradeces que no te pegan entonces ayudó mucho que yo ya estaba haciendo la especialidad que me desenvolvía con otro tipo de personajes que tuve una pareja que no era un violentador activo como lo fue el padre de mis hijas pero yo lo he dicho en voz alta a mí me rescató el feminismo a mí me salvó la vida el feminismo encontrar el feminismo y encontrar una explicación de una de un sistema de violencias que me destinaba a pasar por lo que pasé eso fue revelador y eso eso fue a mí me gusta mucho la lógica entonces eso explicaba porque había estado ahí y además cuando te sensibilizas y lo empiezas a ver lo volteas a ver en todos lados y te das cuenta que como no lo veías cuál eres esta ceguera selectiva social que no alcanza a visualizar las violencias que nos tocan a todas las mujeres a todas las mujeres a unas más a otras menos a todas las mujeres entonces el entendimiento de un sistema patriarcal el entendimiento de un sistema de violencia que además permea en todos los ámbitos de la vida en la forma en la que se te medica en el consultorio médico en en cómo están diseñados los cinturones de seguridad en los autos en la forma en la que se te trata en la fila del banco está permeado en todos lados y entonces pude identificar el problema porque además a mí para eso me pagan para identificar el problema y crear soluciones o escenarios de solución y y fue más fácil empezar a alejarme de esas violencias empezar a detectarlas empezar a a alejarme y romper relaciones con gente de mi familia y de mis entornos sociales y laborales con quien yo me sentía agredida y empecé a a generar cambios que impresionante no como el como el simple hecho digo simple pero es muchísimo y es bastante amplio de como saber de tener esta conciencia de te hizo tener tantos cambios en tu vida y en tu círculo o sea son cosas que habían estado pasando desde hace años y que pasan todo el tiempo como dices tú hoy en la calle en el banco en la escuela en el trabajo pero que no nos damos cuenta hasta que de repente alguien nos dice o llega el feminismo y nos dice oye esto no está bien oye esto es violencia oye esto no es normal esto es esto no es amor o esto es un delito y que de repente te das cuenta y entonces y como dicen por ahí que te pones las gafas violetas y entonces empiezas a ver un chorro de cosas que estaban mal que antes tú decías como como he vivido así toda mi vida está muy cañón como el como como nos abre los ojos y me da curiosidad saber también porque tú dijiste ahorita yo pues siempre tuve tal vez esta inquietud feminista desde chiquita que tal vez no sabías que era no le ponías el nombre de la etiqueta de feminismo pero como fue que tuviste este acercamiento al feminismo entonces quien te lo introdujo donde lo escuchaste en general el contexto yo estudié la especialidad en un hospital privado de la ciudad de México donde se atendía partos respetados este tipo de atención al nacimiento a la que en México le agregamos el apellido respetado humanizado para decir te voy a atender contrato digno en ese ambiente empezaba yo a visualizar mujeres que buscaban este modelo de atención que habían leído sobre sus derechos que querían ser protagonistas del evento que se sabían protagonistas del evento que querían a un profesional de la salud que les acompañara en la toma de decisiones sobre su nacimiento pero las veía yo desde otro sitio y con una participación activa en su salud y que eso sea novedad en un ambiente médico pues me hizo voltear a verlas buscar o inspirarme en sus modelos de crianza eran mujeres que venían de otros contextos muy distintos y se empezaron a volver referentes después aunque yo me sentía ya muy cómoda con conceptos feministas no me nombraba feminista en voz alta porque en medicina no hay referentes de médicas que se denominen feministas al menos no cuando yo estaba estudiando y recuerdo algún tema en especial me causó curiosidad o me causó algún tipo de comezón inquietud y en un grupo de médicas recuerdo haber preguntado y a ver ustedes se dicen feministas en facebook y decirte feminista en ese entonces era como como saberte la revoltosa la quejosa la incómoda y hubo una médica que contestó que sí la autora Sara Reyes dermatóloga de Chihuahua dijo sí yo soy feminista y soy egresada de la escuela de feminismo de Chihuahua y tengo esta y esta formación y para mí Sara Era es una médica muy inteligente muy capaz muy tan íntegra y tan admirable que el que ella se nombrara feminista me hizo salir del closet del feminismo y empezaba a nombrarme feminista yo también por eso a mí me encanta que me inviten a participar con profesionales de la salud en formación en especial con estudiantes mujeres de medicina porque necesitamos referentes necesitamos visualizar que es posible ser médica y además ser buena médica resolutiva inteligente y feminista y que no es algo que está separado entonces Sara fue mi primer referente y de ahí me clavé mucho más en una práctica feminista y llevarla a la consulta y justo entrando ya al tema en cuestión Mariana ¿cómo definirías hoy tu práctica? porque sé que no solamente es feminista que todavía le has ido ahí agregando más modismos entonces ¿cómo definirías hoy tu práctica médica? pues así como te decía que es una tristeza que al parto respetado le tengamos que poner el apellido respetado para saber que aquí si te van a tratar de forma mínima con dignidad a mi práctica le he ido agregando apellidos que la describen un poco más yo me gusta autodefinirla como una práctica con perspectiva feminista con una visión no centrada en peso siempre hablo de que se prioriza el trato digno en mi práctica sé que sé que genero o procuro generar una práctica donde después de la consulta no solo salgas con las dudas resueltas sino también con tu dignidad intacta y pareciera que eso es novedad en México pareciera que eso mínimo básico que tú deberías de recibir en cualquier consultorio médico acá se torna una novedad si eso que dices de el parto respetado o el parto humanizado es como pues si vas a parir algo tan cabrón como traer expulsar un bebé pues esperas que haya respeto como de que deberían ser casi dentro de las cláusulas pero tenerle que llamar respetado si es como bueno pues se supone que es algo que va de cajón pero tan no está que se tiene que verbalizar entonces si le tienes que estar poniendo eufemismos para no decir que los partos son violentados porque porque la contraparte de un parto respetado es un parto violentado y en México me atrevo a decir que la mayoría de los partos de la mayoría de los nacimientos en general se atienden desde un entorno completamente violento donde no se visualiza a la mujer como la protagonista del evento donde se realizan procedimientos sobre su cuerpo sin autorizaciones previas o con justificaciones de tres pesos te voy a hacer una cesárea porque trae el cordón en el cuello si igual que el 45% de los bebés o sea porque crees que eso es una causa de cesárea o te voy a cortar el periné para que salga más rápido y además cuando te suture te voy a hacer el punto del marido agradecido ¿cómo que el punto del marido? así se le llama en medicina y existe incluso en inglés y en otros idiomas ese punto en donde se da un punto extra en la entrada de la vagina para que él tenga más placer que obviamente puede dejar una cicatrización anómala que puede dejar dolor crónico y que además se realiza desde ver a las mujeres como un objeto de consumo masculino o sea esto es después de que después de haber hecho un corte en la vagina para que pueda salir el bebé que desde entrada tú también mencionaste antes que pues no es muy necesario muchas veces no es muy necesario ¿verdad? no muchas veces casi nunca es necesario la episiotomía tiene muchísima evidencia de que no tiene un beneficio real ni para el amor y inmortalidad de los bebés ni de las madres ni para beneficios del piso pélvico no previene incontinencia urinaria no previene prolapsos de órganos pélvicos la episiotomía es una práctica rutinaria en muchos hospitales que se hace por default creyendo que le haces un favor a la mujer cuando en realidad la expones a tener mayores posibilidades de disfunción de piso pélvico dolor crónico infecciones de licencias de herida de licencias cuando se vuelve a abrir una herida que se te vuelve a abrir una herida en el periné que es donde te sientas donde te apoyas que es la zona en la que se controlan esfínteres que es la zona que permite reproducción y sexualidad pues es algo que marca por completo el cómo está funcionando ese cuerpo ¿y por qué? o sea, ¿por qué crees que sea tan fácil entonces irse por hagamos este corte y ya? ¿o cuál es la propuesta si no entonces? porque la medicina en general en especial la pública en especial porque yo no digo que la privada sea menos violenta porque también te pueden atender un parto violentado sonreírte y cobrarte o sea, en instituciones públicas se ve un poco más porque se ha manejado el parto como si fuera una línea de ensamblaje donde a todas las acuestas en la cama a todas les pones medicamento para acelerar contracciones a todas les haces un corte porque lo que quieres es desocupar camas y la que sigue y entregar el turno con la sala de tococirugía limpia o con el menos trabajo posible porque hay números y metas que hay que cumplir porque o sea porque todo es prioridad excepto las decisiones de la mujer y además creo que la medicina de forma constante y en todos los niveles pero en especial con las mujeres infantiliza y objetiviza los cuerpos y cuando no visualizas a una mujer integral desde su ser completo capaz de de ser sexual de ser mamífera y de tomar decisiones pues vas a vas a creer que le estás haciendo un favor con tus intervenciones la obstetricia desde sus orígenes como una rama de la medicina entendiendo que la medicina es una estructura que crearon los hombres donde los saberes femeninos quedaron relegados estos hombres creían que interviniendo los nacimientos le hacían un favor a absolutamente nadie pero se intervinían los cuerpos de las mujeres desde que el parto se llevó a los hospitales y empezó a ser manejado por hombres en vez de por parteras que te tenían en tu casa y hay muchos hitos en la historia de la medicina que han llevado a que se crea creo que no solo en medicina sabes a mí me gusta hacer la analogía con la alimentación o sea si te das cuenta la alimentación y la industrialización de los alimentos fue algo que parecía un avance en civilización en el generar embutidos el en general enlatados el en general parecía un beneficio y ahora estamos teniendo que tomar espacio y reflexión para decir y si mejor siembras tus jitomatitos y si mejor orgánico y si mejor sin pesticidas y si mejor directo de la planta y no enlatado y creo que en muchos aspectos de la vida estamos teniendo que detenernos a saber si de verdad la intervención de la mano humana está haciéndonos un favor o no y la medicina es uno de ellos ok que interesante por ejemplo en este caso que dices de los partos cómo fue este cambio o sea si todo el tiempo se estaba haciendo como dices tú como parteras que también he entendido que ahorita sigue existiendo de hecho tuvimos aquí a esta Adriana que también no es de Chiapas y que ella es partera y cómo trabajan también mucho en conjunto con médicas bueno pero estás hablando de burbujas pequeñas en el sistema o sea me encantaría que eso fuera una realidad y me encantaría que las parteras y las obstetras trabajáramos de la mano en todos los entornos no es cierto o sea la partera todavía se sigue viendo como chamana hiervera ahí que cree que sabe no las mujeres siguen visualizándose como seres que necesitan de la mano médica para parir es que si te pones a pensar en todos los años que llevamos en el planeta como seres humanos y los minutos de esa humanidad en los que ha existido una medicina moderna te darás cuenta que si de verdad fuera tan importante la intervención de la mano médica no existiríamos como humanidad nos hubiéramos extinguido hace muchísimos años que no existía la penicilina que no existían las suturas y el quirófano o sea las mujeres hemos parido desde que el ser humano es ser humano pero ahora parece que necesitas programar una cesárea parece que esta cultura de insuficiencia con la que constantemente nosotras somos calificadas porque no eres suficientemente sexy no eres suficientemente amable no eres suficientemente delgada no eres suficientemente alta no eres suficiente también te hace cuestionarte qué tan suficiente eres para parir ahora las mujeres embarazan y están pensando si yo podré tener un parto o no podré tener un parto tú crees que tu bisabuela se cuestionaba eso cuando lo que seguía de embarazarte era parir y luego lactar y ahora nos cuestionamos y si mi leche será de buena calidad y si sí se llenará y si sí tendré leche yo les digo a mis pacientes tú te levantas en la mañana pensando en funcionarán mis pulmones hoy hoy mi riñón podrá filtrar no y las mamas son un par de órganos más ¿por qué te las estás cuestionando? tu útero tu vagina son órganos más que saben cumplir una función ¿por qué te los estás cuestionando? bueno pero también si es una realidad que si están habiendo muchos problemas de infertilidad ¿no? o no tanto pues es que hay un montón de cosas que giran en torno a eso eso no quiere decir que los cuerpos de las mujeres estén fallando primero no sólo los factores que impiden un embarazo son femeninos por ponerte un ejemplo los testículos están hechos fuera del cuerpo humano para mantener una temperatura distinta y más baja a la corporal por eso los testículos son órganos externos por eso cuando hay cuando hace frío el testículo se recoge y cuando hace calor el testículo se relaja y se aleja porque la temperatura de los testículos necesita una constante más baja que el cuerpo entonces tienes a un vato que hace home office y se sienta en la computadora 18 horas al día y en una situación en la que los testículos constantemente están recibiendo una temperatura distinta a la que están diseñados entonces hay que visualizar también los factores masculinos en cuestión de fertilidad porque no todos son fallas en los cuerpos de las mujeres ahora nosotras tenemos una sensibilidad diferente para poder interactuar con el medio y detectar cuándo sería ideal embarazarte porque nosotros nos exponemos a la reproducción entonces esta continua comunicación con el entorno hace que en los entornos actuales en las violencias actuales en todos estos conceptos imaginarios que el ser humano ha llevado a ser factores estresantes del cuerpo como que como que para que nos quede claro eso hay que terminar la quincena con 200 pesos tener que entregar un reporte mañana tener un jefe violentador en la oficina tener un vato violento en casa o sea tienes un montón de cuestiones sociales que le están generando una un estímulo al cuerpo a un cuerpo biológico y a un cuerpo mamífero que no tiene la capacidad de discernir cuál es un peligro de vida real o cuál es un peligro social que no es un no es un peligro de vida o muerte pero que se va a comunicar con la misma bioquímica en tu cuerpo se comunica con la misma bioquímica con la misma bioquímica el cuerpo humano no tiene la capacidad del cuerpo mamífero biológico no tiene la capacidad de diferenciar entre un estresor real de vida o muerte y un estresor social va a responder con la misma bioquímica entonces a las mujeres que vivimos en esta en este entorno capitalista tardío en este en esta sociedad estamos teniendo continuamente detonantes de estrés se nos invita constantemente a la no movilización del cuerpo cada vez habitamos más la mente cada vez habitamos más en dispositivos electrónicos cada vez se nos invita más a la poca movilidad la alimentación es completamente distinta a la de nuestras ancestras tenemos alimentación más de monocultivos más de comida rápida no intento satanizar la comida rápida sino estoy queriendo explicar que no tenemos la misma alimentación con los mismos elementos que comían nuestras ancestras y además agregale el factor social de que si te embarazas a los 16 años muy probablemente no puedas hacer una licenciatura y después conseguir un trabajo decente entonces las mujeres de forma conscientes muchas estamos postergando la maternidad yo fui muy atrevida y me embaracé antes de terminar mis estudios pero hay muchas mujeres hay muchas colegas médicas muchas profesionistas que empujan y empujan y empujan la fecha en la que van a buscar embarazo porque saben que si se embarazan están en desventaja porque no hay un sistema que le dé soporte y contención a una mujer que decide maternar desde temprana edad que en realidad esa temprana edad es cuando biológicamente estás más óptima para buscar un embarazo entonces hay un montón de factores que están influenciando los cuerpos hasta los no sé si conozcas el término de disruptores endocrinos son sustancias que pueden tener en alguna parte de sus moléculas un pedacito parecido a alguna de tus hormonas entonces cuando están en contacto con tu cuerpo ocupan los receptores que ocuparían tus hormonas y generan un efecto y evitan el efecto original de tus hormonas porque ese espacio está ocupado y disruptores endocrinos están en tu maquillaje en tu shampoo en el limpiador de tu baño en el perfume que utilizan en la oficina en los contaminantes ambientales en tu esmalte en todos lados pero ocupan ese lugar en contacto con tu organismo ocupan el lugar que ocuparían tus hormonas y eso qué impacto tiene pues que no son las hormonas reales entonces no van a cumplir con una función de hormonas y van a obstaculizar la función de la hormona que sí tendría que actuar como engañar al cuerpo exacto entonces no funcionan tus hormonas no funcionan bien tus hormonas no funcionan bien tus sustancias y además si es el efecto negativo o el efecto de lo que es otra sustancia que se hizo pasar por tu hormona está generando en tu cuerpo a ver bueno entonces todo esto Mariana y todos estos estresores también que dijiste que se me quedó muy grabado de todo lo que nuestro cuerpo puede ver como amenazante o peligroso todo esto afecta en el tema de la fertilidad por supuesto ok y además este empuje de las de las de las fechas o las edades en las que las mujeres estamos buscando embarazos yo contaba que hace unos yo creo que dos o tres años empecé a recibir mujeres en el consultorio que me hablaban de que sus empresas donde trabajan que no voy a decir marcas pero son empresas grandes transaccionales estaban ahora incluyendo un seguro de gastos médicos que les permitía congelar óvulos y les pagaba todo el proceso de congelamiento de óvulos creo conservación de ovocitos se llama en términos médicos y después la utilización de esos óvulos en el futuro y al principio creo que la reacción de todas podría ser como ay que buena onda que la empresa te esté pagando esa prestación de poder decidir en un futuro tu maternidad pero yo opino que el sistema capitalista nunca hace algo para nosotras sin tener una ganancia principal y que tú le dejes a tu empresa tus mejores años productivos con una pareciera una garantía de que después a tus 40 42 tú puedes ir y descongelar los óvulos y utilizarlos sí pero te contaron las letras chiquitas te contaron cuál es la posibilidad de que esos óvulos puedan llevarte un embarazo te contaron cuál va a ser las condiciones porque además si estás en una empresa que te explota y demás seguramente eres sedentaria seguramente a lo mejor no hay pago digno a lo mejor hay muchos factores que podrían modificar tu metabolismo para que a tus 40 42 años en qué condiciones vas a estar de salud para poder utilizar esos óvulos cuáles son los riesgos de que aunque pegues embarazo tenga una evolución normal y tengas un nacimiento exitoso cuáles son los medicamentos y hormonas que te vas a tener que meter en el cuerpo para que ese embarazo y esa fertilización in vitro logre ser exitosa entonces son un montón de letras chiquitas que de repente no nos están contando y que nosotras terminamos agradeciendo la prestación entonces tú no recomendarías congelar óvulos no, 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 no te fuiste muy lejos no, creo que hay que individualizar los casos yo jamás me atrevería a decir que no hay que hacer un nada en el cuerpo creo mucho en la autonomía creo mucho en las decisiones individuales desde los contextos que cada una tiene además hay mujeres con cáncer de ovario que previo al retiro de los ovarios logran congelar óvulos y se vuelve ahí una reserva que les permite tener la posibilidad de una maternidad en el futuro o sea, yo no creo que nada de lo que hablo incluso cuando hablo mal de algo deba ser satanizado por completo hasta una episiotomía o sea, creo que una episiotomía en el momento que se requiere en el caso que se requiere puede modificar la evolución de ese nacimiento y de esa vida de madre o de ese recién nacido lo que no está bien es hacerlo de forma sistémica y a destajo y creyendo que es para todas porque además al final la conservación de ovocitos es un privilegio de unas cuantas porque precios Ciudad de México 2024 debe andar bajito en 40 60-70 en realidad en promedio 60-70 mil pesos congelar luego hay que pagar una renta anual para que mantengas esos ovocitos congelados y luego hay que utilizarlos y en la utilización vienen los números interesantes estoy segura que te vas a aventar 100 mil pesos de mínimo entonces es el privilegio de unas cuantas no es una intervención que se pueda aplicar en este momento de forma masiva porque no es real que las mujeres empobrecidas tengan acceso a este tipo de tecnología está impresionante como todo lo que sí conlleva y creo que es también lo que tú dices que se informe que no sea como ay sí bien fácil congelo mis óvulos y ya está sino más bien que nos den como la foto completa la imagen completa de lo que conlleva no como esas letritas pequeñas decisiones informadas con sentimiento informado pero informado desde la neutralidad de decir pros y contras y acompañar esa decisión de esa mujer en todos los procesos entendiendo el respeto a su autonomía y que esa decisión de ella de forma consciente de los riesgos y beneficios se puede ejecutar en un marco en el mayor marco de seguridad que se pueda pero de esa forma tendría que decidirse todo en medicina claro entonces María todo esto salió justo porque estabas diciendo salió el tema de la fertilidad y los embarazos porque estabas diciendo que nuestras abuelas como no se cuestionaban su capacidad o suficiencia para poder este procrear no tener estos partos entonces si sabemos que hay como ciertos factores ahorita actualmente en la actualidad que pueden estar afectando como la fertilidad de las mujeres pero ¿qué opinas? o sea quiero volver a lo que decías de la insuficiencia ¿no? o sea ¿de qué otra manera crees que constantemente por cómo funciona el sistema de salud estamos cuestionando nuestra suficiencia o nuestra validez como mujeres? no solo de salud creo que la sociedad en general funciona así las que somos madres estoy segura que al menos y estoy segura que más de una vez pero al menos una vez te has cuestionado si eres suficientemente buena madre suficientemente buena esposa suficiente profesional suficientemente delgada suficientemente alta suficientemente blanca o sea hay un montón de mensajes que te mantienen entretenida y que te mantienen en el consumismo de soluciones a esos problemas que la sociedad te regala para después venderte el producto que te lo va a solucionar hasta el sentirte suficientemente amada y que en búsqueda de ese amor o este amor propio que tanto nos venden que tenemos que generar como si fuera producto de una sola conciencia individual que decide amarse y no un ser socializado con un montón de cuestionamientos que recibe de forma constante y que luego te dicen pero quiérete pero valídate ajá y con qué si la misma sociedad no te está diciendo que la regla con la que te mide nunca la alcanzas nunca la alcanzas y cómo quieres que me valide yo ¿no? ¿por qué creemos que la autoestima o el amor propio es una concepción que tú generas solita en contra de todo lo que socialmente se te dicta o sea es ridículo pensarlo así esta cultura de insuficiencia nos genera culpas individuales ¿no? te ponía yo el ejemplo de suficientemente delgada hay corporalidades que ni siquiera son grandes que se cuestionan cómo poder ser más delgada cómo poder entrar en esa talla cómo poder ser más atractiva ser más este producto de consumo que la mirada masculina desea y necesita que seas para validarte como mujer y así spoiler spoiler no lo vas a alcanzar no no lo hay no hay forma de llegar a ese ideal no hay forma de cumplir al 100% expectativas sociales no hay forma de cumplirle a la mirada patriarcal que te dé que te dé una aprobación completa no hay forma pero está entretenido que te mantengas allí ocupándote de eso para que no generes reflexiones de otro tipo para que sigas consumiendo la crema que te ofrece blanquearte el gel mágico que te va a hacer cintura la o sea la dieta que si te va a funcionar el blanqueador del área genital para que tu vulva sea más apreciada el etcétera etcétera dímetros que te va a hacer más alta y que con eso eres más atractiva no o sea y son industrias millonarias por supuesto y además con un montón de productos para venderte porque no hay un producto porque además pues para esto no hay una solución completa porque no lo vas a alcanzar entonces cuando veas que te falló este ahora te invito a probar este y si ese te falló es que no lo seguiste bien pero mira tengo este otro entonces esa industria por eso es millonaria por eso tiene tantos productos y soluciones porque ninguno sirve hablando de amor propio y autoestima ya que sacaste el tema tú crees que justo este concepto de cómo nos vemos a nosotros y a nosotras mismas el concepto de amor propio y autoestima afecta directamente a nuestra salud sí por supuesto más que autoestima o amor propio yo lo llamaría autopercepción ok cómo percibo yo mi cuerpo cómo vivo yo mi cuerpo cómo siento yo mi cuerpo ahí hay mucha normalización de síntomas que confundimos con rasgos de personalidad entonces parece que pues vivir cansada es lo que toca porque ya tengo 40 y soy mamá de dos hijas y pues ya estoy cuarenteando y toca tener dolor en las rodillas en la espalda y fatiga crónica y no es cierto son síntomas de algo que está ocurriendo en tu cuerpo que te está gritando con dolor con fatiga con mala calidad de sueño con hambre voraz con necesidad de carbohidratos con dolores articulares con mala digestión con distensión abdominal o sea en este país parece que todo el mundo tiene gastritis y colitis y nadie lo ve raro no hay un señalamiento ni una oferta ni una oferta de soluciones porque pues padece ella siempre gastritis y colitis y creemos que el cuerpo duele de forma normal en especial los procesos fisiológicos que ocurren en los cuerpos sexuados como mujeres porque la normalización del dolor menstrual es creo que de los mejores ejemplos llegar a una queja a un consultorio médico por dolor y que te digan qué es lo que toca o que lo minimicen exageras por eso las mujeres con endometriosis se tardan de 8 a 11 años en llegar a un diagnóstico si los hombres tuvieran endometriosis en el OXO venderían la solución pero como lo padecemos nosotras no se genera un proceso de investigación importante porque la que les duele es a nosotras y nosotras como mujeres somos exageradas somos intensas somos fluctuantes somos hormonales y con esos calificativos se minimizan síntomas se menosprecian diagnósticos y por lo tanto se ofrecen tratamientos tardíos y que a final de cuentas se impacta directamente en nuestra salud por supuesto no solo en fertilidad no solo el dolor crónico no está bonito quiero ver quien con dolor crónico tiene buena calidad de sueño quien con dolor crónico tiene un desempeño laboral adecuado quien con dolor crónico tiene un autoestima o amor propio en su lugar tiene dolor crónico porque crees que es normal que un útero le duela de esa forma incapacitante cada mes si te dolieran los ojos si te dolieran los pulmones sería normal entonces porque el útero si es un órgano que tiene que doler o porque las mamas tienen que dolerte para avisarte que viene tu menstruación eso no es normal y yo aquí recibiendo un diagnóstico oye pero entonces no está bien que tengas muchos cólicos no está bien que te duelan las bubis no está bien o sea no es normal que te duelan reventar las bubis porque ya te va a bajar y entonces dices ah claro es la forma de mi cuerpo que me tiene de avisarme que ya me va a bajar no es o sea no es normal que tengas que meterte un ibuprofeno cada ocho horas tres días cada mes digo y por decir ibuprofeno yéndome bajita y que tengas que suspender tu vida para pasar tu primer o segundo día de menstruación no es normal que tengas que tener ausencias laborales o escolares porque estás menstruando por la cantidad de sangrado por la cantidad de dolor imagínate la experiencia de menstruación que tienen las mujeres que tienen que estar al 100% en entornos escolares laborales yo utilizo mucho porque creo que es muy gráfica la imagen de una policía de tránsito menstruando con endometriosis o sea ni siquiera tiene un baño cerca ya no hablemos de el manejo que tiene de dolor pero las mujeres todo lo aguantan las mujeres podemos las mujeres ¿sabes? ¿por qué crees tú? porque a ver digo no estás diciendo esto y yo creo que voy a hacer consulta contigo acabando este episodio porque me identifico con todos estos síntomas que estás diciendo pero ¿por qué crees que esté tan normalizado precisamente estos temas de menstruación por ejemplo tantos dolores? o sea ¿por qué pensaremos que o sea ¿cuál fue la narrativa que todas crecimos pensando si son colicos obvio te va a doler ¿me explico? una y real así tal cual porque los vatos no menstruan y ellos ellos crearon el sistema médico ellos han estudiado y llevado las investigaciones hay investigaciones donde ni siquiera se integran mujeres al grupo de personas investigadas porque como somos hormonales fluctuantes y nuestras cifras de hormonas no son las mismas en el día 5 de tu ciclo que el día 14 que el día 27 entonces mejor no las incluimos para no meter variables que nos puedan modificar los datos entonces no están estudiados los cuerpos creo que una de las de los ejemplos más claros que tienes es la vacuna de COVID sabes que se voltó a ver que la vacuna de COVID modificaba el periodo menstrual solo porque las mujeres en redes sociales empezaron a mencionarlo porque la investigación original no incluía ese dato ¿pero no lo probaron en mujeres o qué? no se probaron mujeres pero nadie les preguntó qué había pasado con su menstruación no se tomó en cuenta nomás somos el 51% de la población mundial y no se cuestionó el proceso que ocurría en los cuerpos femeninos y si pasó que bastantes un porcentaje muy alto no solo el ciclo menstrual ovulatorio retrasos menstruales modificación en la cantidad de sangrado modificación en la experiencia dolorosa incremento de talla de las mamas de forma temporal modificación en la imagen de la mastografía después de la vacuna de COVID o sea hubo un montón de modificaciones en los cuerpos que se voltó a ver ya que las mujeres en redes sociales empezaron a decir a mí me está pasando eso y a mí me está pasando y a mí me está pasando y tengo un montón de mujeres que llegaron al consultorio diciendo desde que me vacuné por COVID o desde que me dio COVID tengo estos cambios menstruales pero fui a mi gine de toda la vida y me dijo que está en mi cabeza porque no hay una vinculación por eso también me he vuelto muy crítica de los artículos médicos que yo consumo quién hizo la investigación con qué sesgo de visión la hizo quién la está patrocinando cuál era la intencionalidad detrás de esa investigación porque además en las épocas actuales dime qué quieres que te compruebe con artículos científicos y yo te lo compruebo lo que me digas encontramos un buen artículo que lo respalde pero quién lo hizo con qué intencionalidad con qué visión entonces en las grandes investigaciones que ya no me estoy yendo a investigaciones de los años 80 estoy hablando de vacuna de COVID hace cuatro años y no se consideraron los síntomas menstruales dentro de la investigación ¿de qué otras formas Mariana? así como esto de la vacuna de COVID que sí me acuerdo de la noticia y fue algo o sea que dices tú ¿cómo? ¿cómo en pleno siglo XXI con también ya tanta presencia de las mujeres en la medicina? ¿cómo no? pero ¿de qué otras formas crees que actualmente las mujeres se nos siga sin tomar en cuenta en la medicina o que siga habiendo estos sesgos que terminan afectándonos a nosotras y a nuestra salud? Muchísimos podríamos hablar desde el término que te compartí hace rato de justicia anticonceptiva como 2024 y si volteas a ver los métodos que se ofrecen a los cuerpos sexuados como mujer para anticoncepción vas a encontrar un arsenal de instrumentos de dispositivos intrauterinos anillos vaginales inyecciones parches implantes subdérmicos una gama enorme de combinaciones de estrógeno con progestinas solo progestinas trifásicos bifásicos monofásicos hay un arsenal de oferta para intervenir los cuerpos sexuados como mujer y volteas a ver que para los hombres se ofrece vasectomía y condón que además son los dos métodos que menos impacto tienen en la salud y se siguen cancelando investigaciones para generar el anticonceptivo hormonal masculino porque se les baja la líbido porque les duele la cabeza a los hombres que están en la investigación porque porque se deprimen y entonces se cancela la investigación se cancela la investigación y no estamos ni cerca de tener un producto que se le ofrezca a la población masculina para el control de la natalidad al menos un producto como la píldora o como este otro tipo de métodos que también siempre que hablo de eso me gusta hacer la reflexión de qué tanto te gustaría dejar la responsabilidad en que tu pareja tome el anticonceptivo cuando la que se va a embarazar eres tú si él no se lo toma confiarías en la pareja que tienes a un lado en que él se va a tomar y se va a cargar los efectos secundarios del producto hormonal que se está metiendo cuando si no lo hace pues la que se va a llevar la carga de todos modos eres tú ¿no? ¿y no crees que por eso también estén los anticonceptivos mucho más enfocados en nosotras? o sea por el hecho de que somos las mujeres las que nos embarazamos creo que es una visión que reduce mucho a un solo evento cuando te das cuenta que las mujeres somos fértiles en su totalidad durante 24 horas en el mes tus días de riesgo son 5 a 6 días por mes para embarazarte y ellos pueden engendrar todos los días varias veces al día si es necesario o sea no hay pero claro que cuando te das cuenta que pues si te embarazas tú y él se va como un montón de experiencias que suceden en nuestro entorno pues la que se carga los efectos secundarios eres tú ¿no? ese bebé para toda la vida o ese aborto o ese lo que sea que venga yo no yo no creo que solo sea porque nosotras generamos el embarazo yo creo que ha sido más fácil manipular los cuerpos de nosotras que ellos atreverse a intervenir veamos la vasectomía es una realidad y es una cirugía que los hombres podrían hacer a la hora de la comida y regresar a trabajar así y en México no se hace porque la virilidad y la masculinidad están completamente genitalizadas los hombres no quieren que nadie se meta con sus testículos y se cuestiona la potencia sexual y la capacidad de embarazar mujeres como si fuera un marcador de masculinidad y eso ya existe y de todos en el país son bien pocos los hombres que lo llevan a cabo y tienes o sea si te explota la cabeza si te pones a pensar de cómo hay tantos anticonceptivos como dijiste para nosotras muchísimos cuando dices tú oye pero yo solamente me puedo embarazar una vez cada o sea si pudiera tener un embarazo seguido sería que una vez al año o sea cada ocho meses bueno porque luego no sé después cuando tienes el de cuánto tiempo estás sin poderte embarazar no sé pero y los hombres como dices tú puedes embarazar a 30 mujeres en un día o sea si deberíamos bueno cuánto dirías tú no sé no pero a varias no fecundar varios o mínimo una vez al día podrías embarazar mínimo una vez al día entonces y es como si y la narrativa y la responsabilidad y en sí no solamente la responsabilidad narrativa también pues los productos están dirigidos completamente a nosotras y luego también sin mencionar como los efectos secundarios que pueden tener que son pues cuando hablamos de píldoras o sea hormonas eso está son sumamente agresivos sumamente invasivos y yo me he tocado con amigas que ahí están tomándose los anticonceptivos y la pastilla y todo y que tienen un montón de efectos adversos y que se sienten súper mal y que están de súper mal humor y que no pueden dormir y un chorro de cosas y ahí están ah pero es que el novio o el esposo no quiere usar condón ¿no? porque entonces porque dice que no siente lo suficiente y entonces pues ahí están ellas como machacándose y sacrificándose para ellas tomar el anticonceptivo si hablas hablas con una ginecóloga que en general en mi práctica yo no suelo utilizar anticonceptivos hormonales sistémicos como primera ruta de manejo me quiero detener aclarar que como lo dije no intento satanizar ningún método creo que para quién y para qué en qué contexto se toma la decisión puede ser una muy buena idea que tomes anticonceptivos en un contexto concreto pero no de la forma que se utilizan actualmente no con esta ligereza con la que se reparten anticonceptivos creyendo que son inocuos o que no va a haber una repercusión en la salud hay decisiones que se toman por parte del Estado por parte de las campañas de anticoncepción como una decisión de control de la natalidad social y no necesariamente de un beneficio a tu salud individual y los anticonceptivos sistémicos en general si bien fueron un parteaguas o se visualizan como un parteaguas en la historia del feminismo en la historia de las mujeres que tuvieron la libertad de decidir su momento de embarazo tenemos un montón que voltear a ver que al principio solamente se les recetaba a mujeres casadas con previa autorización de sus esposos y que poco a poco ha habido cambios sociales que han generado que al menos en México tú puedas ir a la farmacia sin una receta médica a conseguir un anticonceptivo hormonal sistémico pero eso que en su momento tal vez a mujeres de otras generaciones que ya nos ya nos viven en esta realidad fue liberador habría que detenernos a cuestionar qué tanto queremos seguir esa ruta qué tanto necesitamos la exigencia de otro tipo de información para el control de nuestra natalidad por ponerte un ejemplo el método sintotérmico no sé si lo has escuchado sintotérmico significa síntomas y temperatura sintotérmico la visualización de tu flujo cervical la localización del cervix en tu vagina y la medición de la temperatura todos los días antes de que salgas de cama y que la registres te hace conocer el cuerpo de una forma en la que tú puedas identificar cuál es tu tu periodo de fertilidad y que lo utilices o para buscar un embarazo o para evitarlo si tú tienes la demostración en tu cuerpo de que estás ovulando puedes utilizar si no quieres embarazo tal vez esos días un condón o evitar el sexo penetrativo y tienes una eficacia del 99.8% con la lectura de tu cuerpo para mí la sintotérmica tendría que ser algo que se nos enseña en la secundaria pero no confiamos en las adolescentes y que sean responsables no confiamos en que la mujer tenga la inteligencia suficiente para la observación de su cuerpo estamos en un sistema que te invita a la no observación de tu cuerpo a la no percepción de tu cuerpo a la habitación de la mente por completo y eso hace que parezca una solución más fácil que te metas una pastilla anticonceptiva que desconecte tu eje hipotálamo hipófisis ovarios y te conecte directo a la batuta de una caja que le dice a tu cuerpo cuando sí y cuando no sangrar evitando por completo la ovulación la ovulación es uno de los fenómenos principales que ocurren en los cuerpos de las mujeres y personas con útero que se encuentran en etapa fértil y sin ovulación es imposible que tú generes progesterona y la progesterona tiene una participación sumamente importante en el cuerpo relajante del sistema nervioso central mejora la calidad de sueño favorece un equilibrio en el estímulo que reciben tus mamas entre estrógeno y progesterona en el endometrio que es la capa interna del útero que también siento que se habla repoco del endometrio y en tu experiencia de menstruación por completo y tu caja de anticonceptivos contiene estrógeno y contiene una progestina que no es una progesterona que es una una hormona esteroidea sintética que tiene un pedazo de su molécula que se parece a la progesterona como los disruptores endocrinos que platicábamos y que va a actuar en estos receptores como progesterona pero que también puede actuar en otros sistemas con otras formas y que puede tener modificaciones en cómo metabolizas la glucosa en la formación de colesterol y triglicéridos en el almacenamiento de energía en el cuerpo en forma de grasa y además en una disminución de la producción de andrógenos que son las que a veces le llaman hormonas masculinas que también nosotras tenemos y que permiten que tengas deseo sexual e impulso vital y que cuando desconectaste ese ovario que generaba estrógeno progesterona y andrógenos y lo conectaste a una caja que solo tiene estrógenos y progestina no progesterona ya no tiene los efectos de todo lo demás entonces por eso de repente escuchas en redes sociales de mujeres que dicen tomaba pastillas anticonceptivas para coger y ahora no tengo ganas de coger y estás tomando la píldora pero al final pues como los cuerpos de las mujeres se ven como de todos modos penetrables aunque haya o no una disponibilidad sexual por parte de ellas pues parece que todo se arregla con lubricante y no nos interesa mucho la experiencia sexual que se ha tenido esa mujer ok pero cuando por otro lado o sea si los hombres perdieran como esas ganas también pues ahí si se jode todo pues si porque pareciera que el sexo solo es coital o no es sexo y si no hay una erección entonces parece que no puede ocurrir el sexo o sea tú si crees que esto también afecte en cuanto a los anticonceptivos de que puedan tener estos efectos adversos de quitarles como este deseo sexual y que puede haber una erección y como ya no pueden penetrar entonces se cancelan los estudios de investigación pero en nosotras parece eso no ser un factor tan importante porque al final son cuerpos penetrables madres que cabrón o sea si crees que sea algo que se piensa yo no creo que se piense no se visualiza no se cuestiona nada o sea hay muchas cosas dadas por hecho en medicina hay muchas cosas suelo ser un poco pesimista en cuestión de la calidad de servicios médicos que se nos ofrecen desde la investigación hasta quien lo ejecuta en los consultorios pero en cuestión de cuerpos de mujeres yo creo que aunque hay algunas violencias que son completamente intencionales también hay algunas otras que se generan desde pero te estoy ayudando a que no te embaraces pero te estoy ayudando pero te estoy ayudando y por eso insisto en en quién investigó con qué o sea desde qué perspectiva te están ayudando a la salud cuál crees que es la ayuda que le estás ofreciendo a ese cuerpo en medicina se ejecutan muchas violencias creyendo que te hacen un favor ¿cuáles son los diferentes tipos de violencias con connotación de género que se hacen a través de la medicina sobre los cuerpos de las mujeres? Hay muchísimos o sea no creo ni siquiera y no aspiro a poderlos enlistar todos pero te voy a dar ejemplos de cómo se da por hecho ciertas violencias por ejemplo una de ellas es la negativa a ligarte y para no tener hijos hacerte una salpingoclasia porque estás muy chica y qué tal si después si quieres y más aún qué tal si después te encuentras con un marido que sí quiera y entonces tú tienes la obligación de mantenerte fértil para ese marido potencial que va a llegar en el futuro a querer hijos contigo porque tú tendrías que decidir sobre tu cuerpo ahorita o sea sigue negándole ahorita el día de hoy sí claro se niega o se solicita la autorización del esposo o tuve una paciente por allí que en una cesárea la durmieron durante la cesárea y el ginecólogo le dijo al esposo yo creo que es mala idea que tengan otro bebé como ves una vez la ligo y pues el esposo dijo sí cuando ella despertó había terminado bien la cesárea y la habían ligado sin su autorización la esterilización forzada sigue siendo una realidad la el mal acompañamiento y el mal entendimiento que hay acerca de la autonomía de las mujeres para decidir interrumpir un embarazo o sea el creer que la maternidad tiene que ser porque es parte de tus funciones como mujer que qué tal si después te arrepientes qué tal si después no puedes tener uno qué tal sí y qué tal sí y se cuestiona mucho las decisiones que tienen las mujeres se da por hecho que son heterosexuales porque en una historia clínica se pregunta ¿tienes vida sexual? sí ¿con qué te cuidas para no embarazarte? y dices a ver espérate o sea ¿cómo sabes que tiene actividad penetrativa con un hombre con pene? ¿cómo sabes que no tiene otro tipo de prácticas sexuales? ¿por qué lo diste por hecho y no se lo preguntaste antes? cuando tendrías que preguntar ¿cuáles son las prácticas? y en función de eso porque además muchas mujeres que se vinculan con otras mujeres o cuerpos con vulva suelen no mencionarlo en voz alta en los consultorios una por la represalia social la mirada descalificatoria que pueda generar en el profesional de la salud que la está atendiendo pero si sí lo menciona o se perdón si no lo menciona ella puede ser sujeta a un hostigamiento para que elija un método anticonceptivo sí o sí cuando no lo necesita y si lo menciona con mucha frecuencia a las mujeres no se les permite o no se les ofrece un ultrasonido endovaginal que además es el método más fácil de evaluar a detalle las estructuras que están en tu pelvis porque pues como no ha entrado un pene a esa vagina pues parece que no puede entrar ningún otro objeto aunque sea parte de un protocolo para tu salud o no se les ofrece papá Nicolau o métodos de detección oportuna de cáncer bicouterino porque como no ha entrado un pene pues no puedo meter un espéculo o no debo meter ¿sabes? se les da menos oferta de métodos de prevención solo por mencionar que tienen sexo con otras mujeres y bueno las suposiciones y dadas por hecho que hay en torno a cuerpos grandes por ejemplo entra una paciente con corporalidad grande a tu consultorio y de entrada das por hecho sus hábitos seguro no hace ejercicio seguro come pasteles todo el día seguro no sé hasta su autopercepción la das por hecho el amor propio lo das por hecho seguro no se quiere por eso no se cuida o sea das por hecho que no se cuida y das por hecho como van a salir sus analíticas o sea seguro traes la glucosa alta seguro traes el colesterol hasta las nubes seguro ¿cómo sabes? y hay un trato y lo han platicado personas de cuerpos grandes en diferentes podcasts y espacios de un trato sumamente inhumano y cruel y desde un creer que te estoy ayudando ¿no? porque alguien tenía que decírselo o sea tener ese peso no es sano ¿no? o es que ¿cómo no te lo van a señalar si la función de las médicas es promover la salud? claro que te tiene que decir que bajes de peso y siempre ahí me detengo a explicar que en los consultorios médicos las recomendaciones tienen que ser ejecutables si yo te digo ¿sabes qué? para este problema X en la vida que tienes tienes que bajar de peso bajar de peso no es un acto no es un acto voluntario tú no llegas a tu casa y te conectas a una válvula para perder peso y la mayoría de las mujeres con cuerpos grandes ya se les ha ocurrido 60 mil veces antes bajar de peso porque la sociedad las está juzgando de forma continua entonces no creo que sea novedad que haya recibido esa indicación ¿y cómo lo hace? no es lo mismo una acción ejecutable te convendría para este síntoma incrementar el consumo de verduras o hacer actividad física 10 minutos al día 20 minutos al día podría ayudarte a manejar esta y esta patología o procura descansar a buena hora ¿sabes? esas son acciones ejecutables pero salir del consultorio médico con una indicación de perder peso es de lo más ambiguo ya ok sí no y y me imagino que además de generar frustración pues también termina siendo contraproducente para la paciente ¿no? porque es como no crees que como dices tú no lo he intentado ya no sé cuántas veces y a final de cuentas no me estás diciendo cosas específicas que sí me puedan servir y que así puedo llevar a cabo entonces no se va a ver ningún resultado y además hay una hay un agravante en en la repercusión de su salud del que se hable a poco el que las pacientes se alejen de los entornos médicos porque a qué voy si ya sé qué me van a decir si no importa si tienes una uña enterrada del dedo chiquito o una colitis o un sangrado uterino normal me van a decir que es por el peso y me van a mandar a bajar de peso y está hasta la madre de estarlo escuchando simplemente ya no van a la consulta y hay un montón de mujeres que llegaban a mis espacios que llevaban 10, 12, 15 años sin acudir a un entorno médico sin hacerse una mastografía sin hacer una citología cervical sin hacer nada de exploración preventiva porque saben que desde que lleguen al consultorio y las pesen va a haber una mirada desaprobatoria o incluso colegas que no les gusta explorar cuerpos grandes y que evitan la exploración física con un sí con un gesto de desaprobación que hace que las mujeres no tengan acceso a diagnósticos oportunos ¿de qué otras formas se ve la gordofobia médica? pues no tener instalaciones adecuadas para la diversidad corporal tener sillas que acotan los cuerpos a un espacio específico porque tienes limitantes en los costados no tener batas de tamaño adecuado para toda la diversidad corporal no tener tomógrafos que puedan hacer estudios en pacientes de más de ciertos kilogramos de peso en que te te nieguen hacerte un ultrasonido porque con esa cantidad de grasa no voy a ver nada o que haya una culpabilización directa a las mujeres embarazadas de corporales grandes diciéndoles que mira lo que le estás haciendo a tu bebé y como estás gorda seguramente se va a morir tu bebé y te vas a morir tú y te va a dar preeclampsia y te va a dar diabetes y espérate tantito o sea el peso como tal no es un factor diagnóstico un criterio diagnóstico para absolutamente nada o sea yo para investigar una diabetes gestacional se los investigo a todas las mujeres embarazadas independientemente de la talla porque sé que el criterio diagnóstico son estas cifras de glucosa y no el peso de mi paciente para diagnóstico de preeclampsia hay criterios diagnósticos y el peso no es uno de ellos para ovario poliquístico hay criterios diagnósticos y el peso no es uno de ellos para endometriosis hay criterios diagnósticos y el peso no es uno de ellos para infertilidad hay criterios diagnósticos y el peso no es uno de ellos entonces ¿por qué seguimos señalándole solo el peso a las pacientes? ¿por qué? ¿por qué crees tú? o sea si es muy conocido que y lo dicen muchos médicos y médicas de que en la escuela de medicina siempre la narrativa fue un cuerpo cordo un cuerpo grande es un cuerpo enfermo y hay que evitarlo a toda costa o sea ¿por qué estará entonces si dices que hay muchas enfermedades o patologías que realmente no tienen absolutamente nada que ver con el peso entonces ¿por qué se empeñará tanto el discurso médico en señalar y señalar y señalar evitar el peso? porque es simple porque si llegas a mi consultorio con un cuerpo grande yo hago un diagnóstico sesgado por peso te doy un tratamiento y funciona yo soy una buenaza porque con todo y lo gorda que estás mira te pude sacar de esta patología y si no funciona porque di por hecho bajo un sesgo de peso que tenías una enfermedad que no tienes o no alcanzo a visualizar por completo el entorno metabólico que está en tu cuerpo y falla mi tratamiento va a ser tu culpa porque te dije que bajaras de peso y no bajaste es una forma muy fácil de acomodar ese diagnóstico en una cajita y dárselo a la paciente y decirles problema tuyo pierde peso ¿y si hay enfermedades o patologías que si estén directamente influenciadas por el peso? existen patologías que se ven con más frecuencia en corporalidades grandes pero eso es una es una relación que no necesariamente habla de una causa o sea yo puedo ver una patología te voy a poner un ejemplo que creo que es fácil de entender yo puedo ver más cáncer de mama en mujeres porque tenemos glándulas mamarias más grandes pero no es que los hombres no puedan tener cáncer de mama pero ser mujer no es una enfermedad es una característica entonces yo puedo ver ciertas enfermedades estadísticamente más presentes en cuerpos grandes pero eso no quiere decir que no se presenten en otras tallas y eso no quiere decir que tener un cuerpo grande sea una enfermedad es una característica que te está favoreciendo la posibilidad de un diagnóstico otro ejemplo que creo que se entiende muy bien es tener una piel clara te incrementa el riesgo de tener cáncer de piel versus una piel oscura pero eso no quiere decir que no haya cáncer de piel en las pieles oscuras yo acabo de tener cáncer de piel el año pasado y no en siquiera en una zona expuesta al sol porque el cáncer de piel en pieles oscuras suele tener otro tipo de causas más que solo la exposición solar y además tener piel blanca no es una enfermedad es una característica ok entonces entendiéndolo de esa forma el tamaño corporal es una característica y un factor más que sumar a tu diagnóstico pero no es una sentencia de absolutamente nada y no es la causa de la enfermedad es que además en eso es muy fácil hay muchos condiciones endocrinológicas que pudieran favorecer que algunos cuerpos almacenen más energía en forma de grasa que otros incluso teniendo los mismos hábitos los mismos entornos cada cuerpo puede responder de una forma diferente parece más fácil señalar el peso que señalar o investigar la causa por la cual ese cuerpo está incrementando los almacenes de grasa en esta y esta zona no como el hígado el hígado graso claro que causa patología pero por qué no la investigas porque está acumulando grasa en el hígado en vez de decirle que es por gorda no es cierto hay una ruta metabólica detrás que está siendo modificada pero eso requiere cuestionamientos eso requiere interés eso requiere tiempo eso requiere estudios eso requiere un pensamiento más crítico sin sesgo de peso para que tú puedas interesarte como tal en esa paciente meterla a un protocolo de estudio igualito que el que generarías en un cuerpo más pequeño yo suelo contar que los cuerpos delgados son víctimas secundarias del sistema gordofóbico para que lo entiendas un poco el machismo la misoginia tiene como víctimas principales a las mujeres pero eso no quiere decir que no afecte a los hombres que no haya también unas violencias marcadas hacia ellos como víctimas secundarias no voy a quitar el foco de las mujeres y algo parecido pasa con el sesgo de peso en la consulta médica las víctimas primarias son las corporalidades grandes pero eso no quiere decir que no termine afectándonos también a quienes tenemos cuerpos más hegemónicos porque pensar en que solo por ser delgada eres sana y ya no buscarte una patología porque tengo una historia que justo esa paciente fue esta semana a la consulta es una paciente que tengo de años de acompañarla inicialmente por una transición a la menopausia que cuando llegó conmigo había pasado tres años medicada para depresión una mujer de un cuerpo pequeño más bien flaquita y había cambiado de psiquiatra y había cambiado de medicamentos y nada le funcionaba para el manejo de la depresión y ella seguía sin quererse levantar de la cama cuando yo le inicio protocolo de estudio para saber cómo andaba su transición a la menopausia me doy cuenta que tiene hipotiroidismo se da tratamiento para la tiroides y se acaba la depresión que nunca fue depresión era hipotiroidismo entonces ella regresa con su psiquiatra y le dice oye Mariana me encontré este diagnóstico tú por qué no me lo investigaste y la respuesta de su psiquiatra fue pues si eres delgada cómo iba yo a pensar que eras hipotiroidea entonces claro que hay una desventaja también en los cuerpos pequeños por dar por hecho en cuanto das por hecho estás limitando yo en el consultorio abiertamente le digo a las pacientes mira tengo muy poco muy poca duda de mi diagnóstico pero tú no estás aquí para que yo suponga nada te lo tengo que demostrar aunque yo crea que estoy clara en mi diagnóstico hagamos este este y este estudio y descartemos esta y esta y esta otra posibilidad porque es la obligación que tenemos como médicas que luego siento que pues sucede mucho con médicos y médicas no este de como tal vez este ego no de este sentimiento de como autoridad moral superioridad que dices tú como yo tengo la última palabra y me creo todo poderoso y aquí lo que se dice que hasta puedes dejar pasar ese tipo de detalles o de sesgos claro es que viene desde ahí viene desde un ego inamovible de creer que yo soy la dueña del conocimiento que tú no sabes de tu cuerpo que eso que tú me dices que estás sintiendo no viene en mi libro descrito de esa forma y entonces claro que no es una información que yo necesite que claro que yo si llevo 14 años de estudio o dos años de estudio por supuesto que la que sabe soy yo y eso eso repercute en la desaprobación o cancelación de lo que las las pacientes expresan en las consultas creerte este don doctor que todo lo puede que todo lo resuelve pero otra vez o sea termina siendo víctima de tu propio discurso ¿por qué tanta demanda a los médicos? ¿por qué por qué incluso desde cierta ignorancia de repente se reclaman cosas a los médicos que son parte de la evolución normal de la enfermedad te voy a poner un ejemplo para que quede más claro llega una familia con una mujer de 60 años con una diabetes mal controlada desde hace 20 años un pie diabético que no sé si tengas claro pero los pies de las personas diabéticas pueden generar infecciones muy importantes y llegar a una amputación y entonces este don doctor tiene que solucionar porque es la autoridad y entonces don doctor le pongo mi salud en sus manos no espérate es que eso también te va a vulnerar como médico tú te vas a creer don doctor con la capa de superpoderes pero cuando termina en amputación por eso la familia va a decir pero si yo la traje bien pero si ¿por qué no lo solucionaste? pero ¿por qué le cortaste el pie? entonces cuando entendemos que la profesional médica tiene que ser fuente de información confiable horizontal que acompañe decisiones y que sea corresponsable de esa salud pero que no le quitas la responsabilidad a cada quien de la gestión de sus propios hábitos de su propio entorno y que tomamos decisiones en conjunto pero que yo no soy ninguna diosa que te vaya a resolver absolutamente nada yo te ofrezco información y yo te acompaño eso no solo hace partícipe de forma activa a mi paciente sino también a mí me deja en una postura de generar expectativas más reales de lo que yo sí puedo hacer por tu saludo porque yo no tengo superpoderes hablaste de horizontalidad ¿a qué te refieres con un trato horizontal entre médica y paciente? a que no haya una una estructura vertical una jerarquía en la que alguien sabe más que otra persona porque yo prefiero consultar personas que me visualicen como persona y que vengan a consultar y platicar y negociar decisiones en salud de las que las dos somos responsables desde la comodidad de saber que lo estamos entendiendo bien que yo me siento cómoda acompañándote de esa decisión porque yo también he tenido pacientes que toman decisiones en las que yo no me siento cómoda acompañándolas y me bajo del barco y se los explico así o sea yo no no me siento cómoda acompañándote no voy a decir que no debas hacerlo pero no soy la profesional de la salud que deba acompañarte en ese proceso pero creo o sea creo que es parte de que tal vez en la medicina no sé si pueda perderse un poquito más pero pues creo que es parte de ser profesional ¿no? o sea tener este tipo de tratos y algo que sí o sea como quisiera regresarme a esta parte porque de verdad Mariana me causa mucha curiosidad ¿de dónde viene? o sea cuando hablamos de este ego de médico-médica ¿no? y sí lo voy a decir que digo no sé si es porque que haya más presencia o sea haya más hombres médicos o no sé pero sí creo que es algo mucho también como masculino no como este ego esta superioridad este no sé si narcisismo o qué recientemente una amiga me platicó este que fue con el dermatólogo porque era un hombre y se lo recomendaron muchísimo de los mejores dermatólogos San Pedro ¿no? obviamente era consulta privada y lo que tú quieras la nota que le salió y llegó conmigo así de me dice creo que mi consulta a lo mucho duró cinco minutos casi ni me volteó a ver a la cara ¿no? y era el dermatólogo aparte un trato muy condescendiente muy prepotente muy como o sea me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor ¿no? y muy como a ver si tiene le hice unas preguntas y me contestaba así como me hizo sentir tonta de haberle preguntado eso ¿no? de que no es obvio que eso no eso no tiene nada que ver cosas así y se me sentí tan incómoda y me costó mucho pagar porque fue como estos fueron los peores cinco minutos y el peor trato y repito o sea es uno de los mejores dermatólogos de San Pedro tendríamos que redefinir que es un buen médico para decir que es uno de los mejores tienes razón porque yo insisto mucho en que si no estás entendiendo la salud desde el aspecto biopsicosocial si no te interesa el bienestar de tu paciente emocional social y obviamente biológico no estás entendiendo entonces el concepto de salud y por lo tanto dudaría que le pudiéramos poner el calificativo de uno de los mejores médicos de ningún lugar tienes razón porque otra vez o sea terminamos agradeciéndole al agresor ¿no? y hasta pagándole la consulta cara sí y además está está este cuestionamiento a ti misma de lo habré entendido bien lo percibí bien yo a lo mejor yo estoy exagerando porque ¿por qué no haberte levantado de ahí e irte sin pagar cuando no recibiste el servicio que tú estabas buscando? el servicio médico en general y hablemos del servicio privado creo que son de los pocos servicios que no se ocupan de la experiencia del cliente porque ya parece que vas a llegar a una agencia de autos a buscar un auto y te van a tratar de esa forma y te vas a quedar comprándoles el auto pero al servicio médico parece que sí tienes que aguantarle el ritmo aguantarle la crítica la mala mirada el poco tacto porque es muy bueno pero porque o sea ¿qué nos lleva a calificarlos de esa forma? no se está ocupando de tu experiencia ni siquiera de tu experiencia en el consultorio que no haya agua disponible que no haya batas de tu talla que no haya una apertura al diálogo y una tribuna libre para generar las dudas que tú tengas que quieras que entiendas por eso me pagas que quieras que tu paciente entienda claro 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 y además una explicación amplia de qué está ocurriendo con tu cuerpo yo prácticas que tengo en el consultorio que yo doy por hecho que ocurren en otros espacios pero que las mismas mujeres que me consultan me han dicho que no es por ejemplo yo explico qué voy a hacer porque que de repente tengas un especulo vaginal adentro sin agua va es una experiencia que no entiendo por qué no se hace la analogía con una violación porque si fuera en otro entorno y no fuera un consultorio médico que entre un objeto a tu vagina sin prioritarización tendría que ser una violación pero en un entorno médico parece que es aceptado que no yo por ejemplo explico soy muy descriptiva pongo la cámara en la vulva y tú estás viendo en la pantalla tu vulva y te explico cómo está el capuchón del clitor y los labios menores la entrada de la vagina cómo está tu periné cómo está la distribución del vello cómo ve la piel y todo lo voy mencionando en voz alta todo lo voy mencionando en voz alta estoy encontrando que hay estas marcas de acné en este glúteo estoy encontrando que este vello que está aquí me está indicando que algo en tu cuerpo se está generando de más o de menos el útero se ve de esta forma mira tu endometrio tiene este grosor para el día del ciclo en el que me dices que estás acorde con esto tus ovarios tienen este tamaño en las mamas no estoy tocando nada no encuentro ganglios en la axila soy muy descriptiva a veces incluso llego a mencionar en voz alta oye lo estoy haciendo desde un ojo médico no como una crítica te estoy contando lo que encuentras porque para mí en mi consulta tienes que encontrar como un espejo grandote en donde puedas ver lo que no alcanzas a ver en tu casa a ti no te sirve que esa información se quede en mi computadora o se quede en mi cabeza a ti te sirve llevártela a ti para que si después no quieres regresar a mi consulta tú con toda esa información llegas a otro espacio a decirle eso no estaba aquí el año pasado me dijeron que este dato que tengo en esta ingle no era normal o sea esa información te sirve a ti claro y no a mí y creo que es parte como también de empoderar por así decirlo a tus pacientes como ten la foto completa no la imagen completa ten lo que está sucediendo en tu cuerpo por ejemplo con este doctor no le explico nada a mi amiga y literalmente le dijo tú vas a subir el medicamento a uno más agresivo ten es este pero usted y qué está pasando dentro de mí qué está sucediendo con mi cuerpo sí hay un término que a mí me gusta utilizar mucho que es alfabetización corporal si nosotras estuviéramos más alfabetizadas en nuestro cuerpo si tuviéramos la posibilidad de nombrar nuestras estructuras por su nombre señalar dónde nos duele entender los procesos de mi cuerpo entender entonces que si lo alcanzo a comprender en la salud lo voy a alcanzar a detectar en la normalidad podríamos tener mayor autonomía y no esperar que llegues a un consultorio médico donde el don doctor te diga qué es cómo funciona y por qué te duele pero eso es invertir un montón en la educación de nuestras niñas y adolescentes Mariana y ahorita hablamos también ya de cuestión de género hablamos también de cuestión de corporalidad no de cuerpos grandes y cómo se sufren violencias y discriminación por estos factores pero qué hay por ejemplo de la raza o de la clase o sea también son factores que intervienen en el momento del acceso o la calidad de los servicios de salud por supuesto desde los servicios que tengas en la zona geográfica donde naciste o donde habitas tener acceso a agua potable por ejemplo eso puede ser una modificación en qué métodos de gestión menstrual puedas tener porque en una comunidad donde no hay acceso a agua limpia imagínate gestionar una copa menstrual no es real claro que hasta la distancia que tienes que recorrer para llegar a un servicio médico importa pero ya directamente la consulta y en la ejecución de la medicina por ejemplo una consulta nutricional donde la nutrióloga te diga que lo ideal para ti sería desayunar salmón y espárragos trabajando con salario mínimo si la profesional de la salud que está practicando no tiene conciencia de clase y conciencia social va a generar violencias con buenas intenciones si no entiendes que lo que alcanza a llenar ese estómago de aquí a que regresemos a casa es una torta de tamal y una coca cola pues vas a creer que esa persona está tomando malas decisiones en salud sin conocer su contexto completo cuáles son no solo sus gustos sino lo que alcanza a comprar cuál es su presupuesto cuáles son sus dinámicas de vida qué le significa a esa mujer mamá de tres niños comprar salmón y espárragos y cada cuánto crees que lo pueda sostener también hay se 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 genera burla de las personas que que tienen diferente acceso a la educación y que desde su cosmovisión con sus propias palabras tratan de explicar lo que les ocurre en sus cuerpos y se hacen memes médicos al respecto y se se genera una burla porque la señora le dijo canillas a las piernas y porque sabes o sea hay una descalificación de una cosmovisión y de un lenguaje que no es el lenguaje hegemónico de alguien que que tiene academia y que tiene otras posibilidades y si solo lo alcanzas a ver desde ahí te estás quedando bien corta y la raza por supuesto hasta hace poco descubrí un atlas de dermatología que muestra las lesiones en la piel en personas de raza negra porque claro que no se ve igual una acantosis una lesión de lí que en una psoriasis en una piel blanca que está ilustrada en todos los libros de dermatología que en una piel más prieta o en una piel negra hasta no sé si supiste pero recién se generó la primera ilustración de un cuerpo de mujer negra embarazado con un feto de color recién hace uno o dos años no hay ilustraciones de eso en los libros pero bueno habría que irte todavía más allá casi no se utilizan cuerpos de mujeres para ilustrar los libros de anatomía en partes neutras cuando se pone un hombro se pone un hombro de un hombre o un fémur de hombre o un occipital de hombre casi no se utilizan cuerpos de mujer obviamente para hablar de vulva y de hablar de útero y hablar de mama se utiliza pero para partes neutras casi no somos utilizadas en las ilustraciones médicas entonces a eso agrégale el contexto de raza a eso agrégale el contexto de clase y generas una bola de nieve de violencias que impacta a las poblaciones más vulnerables y que el sistema médico no alcanza a ver hablando de de cómo se educa en el sistema médico ¿qué cambiarías tú del sistema educativo médico actual? otra vez desde la utopía completa no, si hay cosas que haría exigiría buenas ponentes o profesoras titulares que tuvieran la capacidad de generar sensibilización sobre temas de violencias no se habla yo no recuerdo nada de que llevar una intención real de generar una conversación sobre conflictos sociales y el impacto a la salud desde conflictos políticos de guerra de discriminación racial de discriminación de diversidad funcional no se genera un cuestionamiento constante a mí lo que me regaló el feminismo es la frase de cuestionalo todo todo desde por qué te depilas las axilas hasta por qué te perfumas o por qué o por qué decidiste ese café y no 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 otra bebida o sea cuestionalo todo porque a veces parece que tenemos libre albedrío y decisiones conscientes de forma autónoma y no es cierto amiga o sea estás influenciada todos estamos influenciados y qué influencias están llevando a tomar qué decisiones y al servicio de quién de tu propia autonomía de verdad o a la imagen de los otros o a la a la aprobación de los otros yo quisiera una escuela de medicina que generara un cuestionamiento completo también si yo pudiera tuviera la oportunidad de generar un sistema educativo de formación médica diferente no sé no estoy segura de 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 querer generar facultades de de diferentes profesionales de la salud por separado o sea creer que las batas blancas solo aprenden de otras batas blancas genera una visión súper cortita y creer que yo solo tengo que escuchar al maestro don doctor que me tiene que enseñar a ser don doctor también y no saber que te nutres de las fisioterapeutas de las nutriólogas de las trabajadoras sociales de las sociólogas de las antropólogas y como todo ese conocimiento se puede entretejer para tener una visión mucho más amplia de todo si aprendes este ángulo y le sumas este y le sumas este difícilmente vamos a ser todólogas y vamos a tener la capacidad de resolver todo en la vida eso también hay que entenderlo pero es posible que tengas un arsenal de herramientas mucho más amplio y de entendimiento de cómo se trabaja de una forma interdisciplinaria si curiosas otras áreas y si no descalificas incluso saberes ancestrales yo he tomado cursos con parteras he tomado cursos con sanadoras de útero que utilizan huevo de obsidiana en la vagina o con ahora genero talleres y proyectos con personas que tienen de formación ser profesoras de yoga o bailarines y se dedican a explorar el movimiento desde otra visión o sea tú no estás cerrada a otro tipo de prácticas que vayan más allá de la medicina tradicional creo que hay que saber que la forma en la que se te enseño medicina es una una de las formas de entender el cuerpo humano y además que hay herramientas que utilizan estas otras personas que se dedican a la salud no desde una ciencia formal que podrías traer a tu práctica yo soy de formación homeópata no ejerzo la homeopatía que significa eso ok hay dos conceptos para que quede más claro la alopatía es una medicina que utiliza los contrarios para el tratamiento tú tienes una infección y yo te doy un antibiótico tienes fiebre te doy un antipirético tienes dolor te doy un analgésico cosas que cubran lo contrario y la homeopatía es una terapéutica que utiliza los similares utiliza sustancias que generarían ese síntoma si lo doy en exceso pero que si lo doy en una pequeña cantidad puedo tener un efecto terapéutico con la misma sustancia va a ser engorroso que te digan que la homeopatía no sirve y no ya lo sé y conozco las posturas de quien descalifica por completo otras terapéuticas insisto yo no practico homeopatía pero a mí la homeopatía me dejó una forma diferente de visualizar a mi paciente porque en homeopatía preguntas que sueñas a qué le tienes miedo en homeopatía eliges un medicamento después de saber qué temperatura tienen las manos de tu paciente y si estas están húmedas o están secas y cómo es su cabello y cómo se cómo se cómo se socializa en diferentes entornos y creo que lo que sumó a mi práctica la homeopatía fue esta visión mucho más integral de las pacientes aunque el día de hoy no la ejerza pero entiendo de qué va y si mi paciente a la que estoy viendo por miomas uterinos quiere utilizar homeopatía jamás le descalificaría que tuviera esa posibilidad de utilizar esa herramienta claro y por qué crees que haya tanta resistencia en cuanto a los profesionales de salud que ejercen la medicina tradicional como por qué crees que haya toda esta controversia y tanta resistencia hacia otras formas y prácticas de medicina pues creyendo que somos dueñas de verdades absolutas y que no hay otros ángulos de visión y que no hay otras cosas que sumen a la salud de mi paciente creo que hay recursos y estrategias que utilizan otras terapéuticas que podrían sumar a lo que tú ya haces y no tendrías por qué prescindir de ellas si pueden ayudarle al bienestar de la paciente incluso aunque me dijeras pero tiene efecto placebo bienvenido el efecto placebo qué bueno que la haga sentir mejor aunque no exista un mecanismo de acción real en lo que está haciendo cuál sería el problema si te estás metido en terapéuticas que ponen en riesgo la vida de la paciente entonces habría que desaconsejarla pero cómo te atreves tú a decirle que no si no conoces la terapéutica como yo cuando me preguntan por terapias alternativas que no conozco que no he estudiado que no he explorado mi respuesta es esa no conozco la terapia no te puedo decir si funciona o no funciona porque no la he estudiado y porque no he tenido a la mano artículos o formación para alcanzar a entender lo que están haciendo no lo sé esa es una respuesta mucho más sensata que decirle no señora deje de tomarse esas hierbas porque además creo que hay cosas que voltear a ver de esas terapéuticas cuando tú le diste una consulta de cinco minutos diciéndole te mando un medicamento más agresivo porque además utilizar ese calificativo agresivo para que es mucho más fácil que tu paciente decida dejar ese medicamento porque le dijiste que era agresivo lo tomas con miedo incluso y más fácil te desapegas al tratamiento porque esa misma persona que fue con una hiervera que le escuchó el problema con el marido que le escuchó las pesadillas que ha tenido recientemente que le dio una contención emocional distinta le ofrece las hierbas le explica para qué son y la paciente se apega a su tratamiento y se toma sus hierbas en el horario y las cantidades que la hiervera le dijo y luego llega a tu consultorio y te cuenta lo que está haciendo y te ofende sobremanera porque suspendió tu tratamiento y está siguiendo el de la hiervera qué hizo ella que no hiciste tú qué hizo ella que no hiciste tú porque ella confía en esa terapéutica y no está confiando en la tuya pero está más fácil cancelar y no tener cuestionamientos en especial a tu propia práctica claro sí sí creo que a todos nos cuesta mucho hablar mucho de cuestionar y así pero cuando se trata de hacia nosotros mismos o nosotras mismas y nuestras prácticas es cuando se vuelve y no se diga en una práctica como la medicina que dices como yo he estudiado 14 años esto como que vas a venir tú a decirme a mí pero sabes pacientes que han estado conmigo en esta evolución que yo he tenido porque yo he tenido una evolución constante que espero que no se acabe porque me falta un montón de cosas por aprender y que de repente llegan al consultorio dos años después y les digo que ahora yo no uso báscula en el consultorio y que ahora ya no uso anticonceptivos porque yo claro que recetaba anticonceptivos y claro que mandaba bajar de peso porque eso fue lo que me enseñó el sistema y que escuchen un discurso distinto y decirles oye no es contradicción es evolución ahora tengo esta y esta herramienta porque nos preocupa desdecirnos a nosotras mismas y contradecirnos a nosotras mismas entonces es más fácil pararte en ese ladrillo y no moverte de ahí y no moverte de ahí y tener el mismo discurso porque cuando cuestionas vas a evolucionar porque cuando cuestionas vas a darte cuenta lo que estabas diciendo mal y entonces va a llegar la misma paciente y va a decir porque me estás diciendo cosas diferentes y tener la humildad de decir desde que nos vimos por última vez para acá tengo ahora esta y esta herramienta y el discurso ha cambiado y la paciente se queda y la paciente dice va ahora le entramos a esto pero hay que tener esa capacidad de transmitirlo de esa forma y esa conciencia de que ojalá yo en 10 años esté haciendo una medicina todavía distinta a la que yo hago ahora que me tiene muy satisfecha pero deseo que en 10 años yo esté diciendo lo que yo les conté hace 10 años creo que ahora ya no va para allá porque significa que me seguí cuestionando que evolucionaste como dices tú me he dado cuenta buscando aliadas para que para que vengan a mi espacio a dar práctica médica tanto especialistas nutriólogas psicólogas terapeutas que hay mujeres queriendo hacer una medicina diferente que si existen profesionales de la salud que quieren hacer un ejercicio diferente pero que la institución no se los permite que en esa institución donde elaboraban en un sistema público no había ni los tiempos ni los insumos y te vuelves la loca que reintensa se pone si le haces episiotomía a la paciente y te vuelves la incómoda para todo mundo que también habría que resignificarlo porque les digo que a mí me encanta ser incómoda me encanta levantar la voz en espacios donde generes cosor porque si no hay señalamiento de los defectos no va a haber un planteamiento de soluciones pero el mismo sistema los tiempos los recursos hasta tener que trabajar con quien te pusieron a trabajar yo trabajo feliz con mi pediatra que amo y adoro y mi anestesióloga que sé que es una buenaza y con mi socia que sé que me conoce las manos y que operamos juntas como si danzáramos siendo una pareja que lleva muchos años bailando yo disfruto con quien trabajo entonces hasta eso modifica tu experiencia laboral como médica y por lo tanto la experiencia que le ofreces a la paciente claro sí 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 totalmente tiene todo el sentido de y esto me recuerda un poco por ejemplo a y lo hablaba por ejemplo esta Saskia niño de Riviera que estuvo aquí donde hablábamos de es tanta la violencia por ejemplo que sufren los policías o las policías y están atendiendo tanto o sea violencia porque lo viven porque atienden esos casos de los tantos delitos y estar viendo todo el tiempo violencia 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 que naturalmente también les genera a ellos como un estrés postraumático y entonces la forma también en la que tratan luego a las víctimas o a las personas que van a denunciar o todo esto pues también es una forma violenta porque claro que no se les atiende en cuanto a salud mental y entonces pues lo único que hacen es como generar personas que tienen muchísimos traumas y que tienen muchísimo más agresivas etcétera y entonces termina impactando irónicamente pues a las mismas víctimas porque entonces los revictimizan porque entonces porque pues sí estás todo el tiempo también turnos como súper largos y mal pagados y así entonces pues pierdes como esa sensibilización y esa humanidad me suena un poquito a lo que estás diciendo está igual los sistemas de violencia son los mismos en todos los entornos y siempre digo en voz alta que el sistema médico es una muestra del resto de los de la ideología de la sociedad porque creeríamos que en una sociedad eternamente machista vas a tener una medicina feminista o que priorice a la mujer o que ni la ginecología esté centrada en las necesidades de nosotras es un sí o sea es 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 muy lógico entender que no estamos extraídas del sistema social general si estás en un país machista vas a tener una medicina machista no 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 hay o sea los sistemas de violencia son los mismos en todos los entornos y esto que tú mencionas de esta forma con Saskia yo lo he platicado en otros foros mencionando un término que a mí me gusta mucho que es currículum oculto o sea tú puedes si buscas la currícula escolar de la UNAM en formación en medicina vas a encontrar los semestres y en este llevas anatomía y fisiología y genética pero qué es lo que se enseña en los ámbitos médicos que no viene descrito en esa currícula cómo es cuál fue el comentario de tu maestro doctor cuando salió esa paciente y la tildó de promiscua o la tildó de gorda irresponsable o la tildó de porque eso se aprende y eso tú lo vas a replicar después y si además estás en un sistema jerárquico educativo en medicina donde el médico adscrito le pone el pie al R4 y el R4 al R3 y al R2 y al R1 y al interno médico de pregrado y al estudiante de medicina así en escalafones donde a mí me tocó ver que no te podías sentar en la misma mesa que el residente de cuarto año porque tú eres humilde médico interno de pregrado me tocó ver que a un compañero lo dejaran de guardia de castigo porque no me gusta la corbata que traes puesta entonces ¿qué crees que va a replicar ese profesional de la salud en los entornos médicos? ¿por qué crees que no somos también generadores de violencias porque fuimos víctimas de violencias? eso es lo mismo que tú estás platicando sucede en los ámbitos médicos y se llama currículum oculto todos los calificativos todas las críticas las violencias que se generan entre pares porque tú estás viendo cómo se lleva el genetista con el médico internista y cómo él habla de que la ginecóloga está loca y cómo se generan esas redes sociales dentro del entorno médico que las aprendes y las replicas porque hay una frase en crianza que a mí me gusta mucho que es que lo que haces suena tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices en la currícula puede verse bien bonito y en nuestro país ocurre mucho cuestiones de género cuestiones de de equidad en papeles tan preciosas somos el país de las leyes por ejemplo la ejecución de esas de esas leyes de esos principios son los que son otra cosa yo creo que desde el trato digno espacios dignos hay un twitter por ahí que espero poder encontrarte lo y te lo paso donde alguien hace algunos años ya tiene varios años subió la foto del cuarto de descanso de un médico creo que en Suiza y el entorno es precioso y tienen desde microondas hasta una cama decente y tienen espacios de televisión y tienen y entonces se empezó a viralizar en el ámbito médico y cada persona cada personal de salud tomaba fotos de sus espacios de descanso en diferentes países y no te cuento México yo he dormido debajo de escritorios o encima de una camilla sin colchón o con si bien te va una sábana puesta en el piso en un quirófano o en literas que no tenían colchón o donde me digas entonces se empezaron a subir estas fotos de diferentes profesionales de la salud diciendo esto aquí así es en México y así es en España y así es en Guatemala y así es y ves la disparidad que hay hasta en tener espacios de descanso para quien hace guardias de 36 horas entonces cuando a ti como profesional de la salud no te enseñan hábitos de autocuidado como se espera que los repliques si te enseñaron a aguantarte el hambre como esperan que des asesoría nutricional si te enseñaron a aguantar la violencia como crees que no va a exigirle a su paciente que aguante la violencia si no te enseñaron a que tenías que tener espacios de recreación y de actividad física disfrutable porque crees que vamos a ser promotores de salud no hay una lógica en violentar al personal médico de información y luego aspirar a que seamos promotores de hábitos de autocuidado y de mejoría de la calidad de vida y bienestar de las pacientes porque no hay forma no se está no se está viendo en la práctica lo que los libros dicen que tendría que ser salud y de dónde marina crees que venga o sea todo esto todas estas prácticas tan nocivas tan injustas tan violentas toda esta forma de entender la medicina y el sistema médico y las jerarquías y todo esto que claramente es mucha deficiencia y es muy dañino en la historia de la medicina de dónde viene todo esto o sea por qué funciona por qué se ha desarrollado por tantos años así de esta manera yo creo que es la historia de la sociedad en general una opresiones distintas que han marcado todas las prácticas sociales incluyendo la medicina la opresión por raza la opresión por sexo la opresión por clase atraviesan todos los ámbitos en medicina en específico yo te hablaba de que se sacaron los saberes femeninos de la estructura médica o sea los hombres podían ser doctores nosotras en medicina tenemos muy poco tiempo ejerciendo los hombres eran los dueños del saber formal y de la ciencia y y y nosotras estuvimos relegadas entonces los hasta las cualidades que en medicina se favorecen no el no te apegues al paciente el guarda la distancia ante un diagnóstico no puedes tocar o conmoverte con la paciente o llorar con ella se ve mal eso es poco profesional es una visión sumamente masculina claro entonces los las aptitudes y actitudes que se esperan de un profesional médico se parecen mucho a las que se esperan en una sociedad patriarcal de un hombre y mientras no haya una inclusión de otros saberes mientras no se baje la guardia en medicina para permitir que se permee de otros de otras especialidades de otra visión médica y de y de mucho más diversidad pues vamos a seguir siendo perpetuadoras de violencia que hablando de historia que tratamientos prácticas ideologías se vaya se practicaban antes se llevaban a cabo antes que era de manera como aceptada y normalizada que hoy ya después de tantos años consideremos absurdos poco éticos no impensables pues podríamos empezar con el diagnóstico de histeria el término histeria viene de histeros que significa útero entonces solo las mujeres podíamos ser histéricas y la histeria en alguna época de la medicina se trató mutilando el clítoris porque se creía que las mujeres que tenían de eso sexual se enfermaban porque la mujer no estaba diseñada para eso entonces quitarles la posibilidad de sentir ese placer que las podía enloquecer y enloquecer era pedir el divorcio de su esposo y entonces se solucionaba quitándole el clítoris o patologías mentales que casi siempre han sido en cuerpos sexuados como mujer en las que las desdentaban quitaban todos los dientes como tratamiento para una patología psiquiátrica como como si retirar todo la dentadura como un tratamiento como tratamiento psiquiátrico pero cuál es la lógica de explicación médica se explicaba o se creía la teoría de que había un exceso de crecimiento bacteriano que se favorecía en la dentadura que además estamos hablando de épocas donde no existía pasta dental y cepillos y entonces una forma de quitar ese foco de infección era retirar la dentadura completa por ejemplo o que otra cosa se me ocurre que ahora no es sería irreal o que es o al revés de que antes no sé si ahora sí lo del lavado de manos también sí creo que yo he utilizado ese ejemplo para explicar cómo a la medicina le hace falta mucho a veces muchos años para modificar prácticas aunque haya evidencia de que esas prácticas son dañinas me gusta platicar la historia de Hemelweiss que fue un pediatra húngaro que estuvo en la época en la que los partos se llevaron de los domicilios a las instituciones de salud a los hospitales en esas épocas en Europa todavía había áreas de atención al nacimiento que se atendían por matronas por parteras y áreas donde se atendían por obstetras no se conocía de lavado de manos fue una época prepaster entonces no había esta idea de esterilización ni de la existencia de microorganismos no se sabía de la existencia de microorganismos entonces era una práctica común que los médicos que iban a practicar sobre cadáver que además no había refrigeradores o sea entendamos en qué tipo de cadáveres se practicaba y se estudiaba anatomía y de ahí sin lavado de manos seguramente un trapo pasado por las manos iban a atender los partos Hemelway se dio cuenta que la sepsis puerperal que era un diagnóstico de una infección secundaria a la atención de nacimiento o después del nacimiento se presentaba más y con una mortalidad mayor en las salas de parto que eran atendidas por los médicos y no ocurría tanto en las salas de parteras que eran partos en casa no era una sala pero se atendían por parteras y él fue el que alcanza a notar que la diferencia era que las o sea la práctica que se hacía en esta sala que no se hacía en esta era que las parteras se lavaban las manos y los obstetras no no era una práctica ordinaria estas mujeres que se atendían con parteras tenían una morbi mortalidad mucho menor que las de las pacientes de los obstetras y él genera un reporte que presenta la comunidad médica favoreciendo el lavado de manos pero ante el desconocimiento de que existían bacterias que había que esterilizar que había que asear higienizar instrumentos y manos no tuvo como como darle un respaldo a esa información y la comunidad médica se ofendió muchísimo en cómo crees que yo no solo de un doctor sino yo con la buena intención de atender a mis pacientes les estoy generando enfermedad claro que no es así o sea no puedo ser yo y se archivó ese reporte hasta 20 años después en el que Luis Paster empieza a hablar de microorganismos se generan lentes para visualización la pasteurización la esterilización etcétera y entonces se entiende por qué el lavado de manos generaba una evolución distinta en las pacientes que habían sido atendidas por los obstetras lavado de manos que hoy es una práctica básica no solo en los quirófanos sino para sentarte a comer no entonces 20 años le tomo a la comunidad médica y creo que en general este en general a quienes practicamos medicina que además somos yo siempre digo que somos animales de rutina nos cuesta trabajo aunque nos pongan la evidencia enfrente modificar una práctica médica por esta sensación de yo no me equivoco yo no me equivoco no lo estoy haciendo mal así me lo enseñaron además es re triste creer que la yo que no soy una médica tan grande de todos modos yo hace 22 años que entré a la escuela de medicina entonces qué triste pensar que crea yo que con el conocimiento que me dieron hace 22 años yo pueda seguir practicando hoy de forma efectiva o sea necesitas un continuo de cuestionamiento y reaprendizaje y reajustar rutas claro y hablando de este continuo aprendizaje y cuestionamiento como tú lo has llevado en práctica Mariana platicanos un poco de tu clínica de cómo se conforma y de cuáles son sus prácticas o sea tú ya dijiste una práctica que ya nos diste algunos ejemplos pero feminista no centrada en peso y priorizando el trato digno cómo se ve esto reflejado en el día a día en las consultas con tus pacientes tanto tuyas como de toda tu clínica yo nunca he tenido tan buenos resultados como ahora en mi práctica y creo que que es completamente por el cambio de paradigmas que he hecho te cuento un poco más del proyecto la clínica se llama Médicas somos un lugar aquí en la colonia del Valle Norte en la Ciudad de México que cuenta con diversas profesionales de la salud la asociación fundadora somos cinco una genetista tres ginecólogas y una pediatra que procuramos generar un espacio seguro para poblaciones normalmente vulneradas nosotros somos profesionales solo mujeres no no trabajamos con hombres por política empresarial y generamos espacios de consulta solamente para mujeres infancias adolescencias y disidencias sexogenéricas sexogenéricas que es como comunidad trans y personas nominarias porque sabemos que no es fácil encontrar espacios seguros para estas personas en otros entornos claro tenemos múltiples especialidades endocrinología gastro coloprocto dermatología genética pediatría ginecología nutrición psicología y la la práctica o el requisito para practicar en este espacio es tener una visión feminista y no centrada en peso priorizar trato digno en general la retroalimentación de las pacientes ha sido muy poderosa ha sido muy linda pareciera que estas cosas que deberían de ser pues inherentes a la práctica médica se tendrían que encontrar en todos lados y la retroalimentación de las mujeres nos dice que no que que encuentran una experiencia distinta ha sido la misma retroalimentación de estas mujeres las que nos ha llevado a generar un proyecto como este a sostenerlo y a quererlo hacer crecer tenemos muy poquito tiempo ya abiertas como clínica apenas septiembre del año pasado la respuesta es muy buena y siempre digo en estos espacios que es muy triste que mi proyecto tenga éxito por generar trato digno o sea que tan carente está allá afuera que en un entorno donde se hace lo mínimo que deberías de recibir en una consulta que es tratos respetuosos diagnósticos bien sustentados sin sesgo de peso entendiendo las violencias que por mujer te atraviesan en tu cuerpo como persona también no binaria como infancia como cuando generas esta intersección de todas estas sensibilizaciones las mujeres quieren acudir a consulta las mujeres se expresan con confianza en los entornos médicos cuando se saben no juzgadas te cuentan mucho más de su vida de sus hábitos de sus hábitos sexuales de la forma en la que se vinculan de la forma en la que se cuidan o no se cuidan y eso hace que tú tengas mucha más información de esa mujer o de esa persona eso impacta directamente en su salud por supuesto porque si por el prejuicio que yo tengo y la mala cara que yo genere cuando tú me estás contando tus hábitos vas a preferir no contarme pues también estoy perdiendo información clínica que me podría ayudar a llegar a un diagnóstico entonces lo ideal es que en todos los entornos tuvieras la confianza de contar si fuiste partícipe de una orgía o si utilizaste un juguete sexual o si interrumpiste el embarazo el mes pasado y por eso sigues teniendo sangrado y hay que investigar algo por ahí pero cuando no se generan sistemas de confianza cuando no hay entornos seguros pues la misma paciente va a sesgar la información y eso te va a hacer equivocarte en el diagnóstico y en la forma en la que le puedes ayudar ¿Cómo se ve Mariana? o sea porque me da curiosidad te digo y ahí trae algunos ejemplos tú pero en una consulta o sea ¿cómo se ve la consulta de una médica que es feminista que prioriza el trato digno que no es entrada en peso o sea ¿qué materias utilizas? ¿qué preguntas haces o qué preguntas no haces? ¿qué lenguaje utilizas? ¿cómo es el trato directo cuando llega la paciente? o sea ¿cómo se ve para que la gente pueda darse una idea todavía más aterrizada? Ay a ver si alcanzo a contestar todo eso pero busco generar espacios donde no huela a hospital la experiencia desde la entrada es distinta no parece una clínica parece más una casita que 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 un espacio hospitaloso hay desde 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 áreas que facilitan el acceso a la diversidad funcional motora tenemos algunos acuerdos con intérpretes de lengua de señas mexicana para que nos faciliten las consultas con comunidad sorda hay pues infraestructura que facilita el acceso a la diversidad tanto funcional como corporal de diferentes tamaños y claro que en la práctica hay cosas que que sé que hago y que no hago no me parece como muy amplia mi respuesta porque quisiera contarte muchas cosas pero por ejemplo en mi práctica yo difícilmente más bien no pregunto el número de parejas sexuales me parece sumamente intrascendente cuando por estadísticas la población de mujeres más afectadas por VIH son mujeres monógamas a más de casa y no son chicas que salgan de fiesta cada ocho días y tengan orgías con todo mundo o sea no es real entonces una sola pareja te puede generar un riesgo por supuesto si no hay seguridad en ese sexo si no hay protección claro que te puedes cargar la transmisión de enfermedades y contestar que solo has tenido una pareja sexual parece que te da un escudo protector que te hace inmune a enfermedades y no es cierto y tengo pacientes que tienen múltiples parejas sexuales pero que utilizan protección en todos sus contactos y que muy probablemente tengan una salud con menos riesgos que otras personas que no tienen sexo seguro no doy por hecho la heterosexualidad siempre cuestiono a la pregunta de tienes vida sexual activa le agregué la pregunta que casi no he visto en otros cuestionarios médicos de con quién tienes prácticas sexuales con personas con pene con personas con vulva y si me contestara por ejemplo una mujer que tiene prácticas sexuales con otra mujer mi siguiente pregunta es ¿tienes actos penetrativos o no? porque además no puedes dar por hecho que porque se vincula con otra mujer no entra nada en esa vagina y tienes actos penetrativos sí o no y eso genera dolor sí o no sabes hay como mucho que desmenuzarle a ese tipo de preguntas procuro no dar por hecho hábitos pregunto cómo te vinculas con los alimentos pregunto si tienes ayunos prolongados me interesa tu calidad de sueño me interesa la energía del día a día me interesa tu deseo sexual que es una pregunta también muy subestimada en entornos ginecológicos porque el deseo sexual te puede hacer inferir cómo está detrás el metabolismo de la tiroides de la insulina la prolactina los andrógenos o sea son indicadores importantes en nuestros cuerpos que casi no se preguntan yo te decía procuro explicar si voy a hacer alguna intervención o alguna exploración qué es lo que voy a hacer y cuál es el beneficio o información que voy a obtener con esa intervención para que tú sepas de forma consciente si quieres que yo la realice o no si alguna me dice que no no hay represalias al respecto de la respuesta insisto que estoy enlistando un montón de cosas que deberían de ser parte de la práctica médica acompañamos interrupción del embarazo sin juicio sin que me cuentes por qué sin preguntar absolutamente nada atendemos parto respetado atendemos nacimientos de una forma no violenta priorizando las expectativas de la mamá y en un entorno seguro no sé se me ocurren tantas respuestas para esa pregunta como tan es tan amplio y además al final también hay un montón de cosas que yo hago que luego me entero que no son normales porque la paciente me las platica pero afortunadamente tengo tanto tiempo viendo otras prácticas bonitas de mis propias aliadas y de mis propias amigas que yo doy por hecho que el resto del mundo practica igual la medicina aunque por retroalimentación de las pacientes después sepa yo que no también acompañas transiciones ¿no? de personas trans sí tengo poco tiempo sintiéndome cómoda con los conocimientos que se debe para acompañar transiciones pero la comunidad trans es una comunidad que es bienvenida en mis espacios tanto mujeres trans como hombres trans y personas no binarias pueden encontrar un lugar donde se les respete el pronombre un lugar donde no se les hagan juicios ni se dé por hecho que tienen que transitar del rosa al azul o del azul al rosa sabiendo que en la expresión de género y en la entidad de género hay una gama mucho más amplia que eso no se da por hecho sus preferencias sexuales por su identidad de género que ese es otro punto que a veces de repente les explota la cabeza porque no no parece tener una una lógica en una en un pensamiento más más plano y más literal y tenemos endocrinóloga experta en comunidad trans dermatóloga experta en comunidad trans que además hemos generado conversación con el resto de las de las médicas para que se sientan cómodas con la comunidad trans porque no hay suficientes endocrinólogas expertas en comunidad trans para tratar a toda la comunidad trans y las mismas guías dicen que que debería que cualquier médica que se informe en transiciones puede acompañar una transición te puedes sensibilizar y formarte en eso y puedes acompañar una transición yo tengo un par de años menos que eso sintiéndome capaz de acompañar transiciones hacemos cirugías de reafirmación de género como una cirugía de tórax para retirar unas mamas en fin por ejemplo acompañamos los efectos secundarios del uso de testosterona por ejemplo el hombre es trans por eso entra la dermatóloga porque puede generar acné alguna pérdida de cabello etcétera y acompañamos todos esos procesos la comunidad trans es una comunidad que difícilmente encuentra espacios seguros y me voy a atrever a decir que en los entornos privados que parecen muy progres y que les ofrecen incluso directo el servicio a comunidades trans también son sumamente violentados también hay un desconocimiento por completo de las expectativas de las personas que están buscando transición y aunque entiendo que me hace todavía falta terminar de pulir algunos procesos creo que creo que si encuentran una atención más óptima si encuentran una atención más sensible en nuestros espacios definitivamente por lo que estoy escuchando creo que si es un espacio completamente seguro y cómodo para ellos ellas y ellas sí no me gustan las totalidades entonces yo creo que hay procesos que tenemos que seguir puliendo y que tienen que seguir evolucionando pero lo procuramos o sea hay una intención activa en que esto se forme oye Mariana gracias de entrada por todo este esfuerzo que haces por la diversidad y por ser totalmente bueno no te gustan las totalidades pero lo más incluyente que está en sus capacidades y este constante deseo de mejorar y de aprender y de reaprender tú utilizas también mucho el lenguaje como un acto político y desde el nombre de la clínica médicas también qué cambiarías tú de lenguaje en la medicina y cómo el lenguaje también afecta específicamente cuando hablamos de medicina el sistema de salud cómo afecta también nuestra cultura y nuestra realidad el yo a ver las formas en las que nos dirigimos a las y les o tres impactan de forma importante desde su autopercepción hasta en la forma en la que nos vamos a vincular con estas personas y cómo les vamos a ayudar en medicina insisto como se visualiza mucho más la biología que todo lo demás pues claro que no en todos los entornos médicos se le da la importancia que tiene a la identidad de género la preferencia sexual a la expresión del género y se da por hecho que todos los cuerpos con vulva son así y todos los cuerpos con penes son así y tienen no sólo que funcionar desde lo biológico sino también psicológicamente y emocionalmente funcionar como hombre o como mujer rosita y azul el lenguaje importa y importa mucho no sólo para la comunidad de disidencia sexogenérica sino también para nosotras las mujeres tú hablabas del nombre de la clínica que se llama médicas y fue como un acto político de nombrarnos en femenino con una palabra que no suele utilizarse incluso por las mismas médicas yo tengo muchas colegas que se presentan hola que tal yo soy lupita y soy médico radiólogo o soy maría y soy médico endocrinólogo en masculino se nombran en masculino de una forma continua y cuando les llegas a decir médicas les da mucha comezón hace poquito una colega oftalmóloga que está en Tijuana que se nombra feminista y se sabe feminista me decía que otra de sus colegas mandaron hacer recetarios y entonces mi amiga se nombra médica oftalmóloga porque además en Colombia los títulos dicen médica cirujana en México todavía hay muchos títulos mi título dice médico cirujano entonces esta colega vio que el recetario de su compañera estaba como médico oftalmólogo y les pidió la corrección y cuando le llegó a esta colega la colega dijo es que aquí está mal porque dice médica y yo soy médico oftalmólogo o sea el masculino genérico en medicina todavía sigue dominando de forma importante el vocabulario de las propias médicas entonces el nombre de la clínica va desde esa postura política de nombrarnos en femenino tengo amigas maravillosas que les lloran los oídos y escuchan todo el tiempo hablar en masculino ya porque a mí me gusta obsesionarme con las formas obsesionarme porque creo que en el pulir las formas en las que te comunicas específicamente desde mi profesión médica está mucho en cuidar las formas y para cuidarlas hay que obsesionarte con eso y nombrar en masculina porque recuerdo por ahí una frase que en este momento no recuerdo quién es pero que dice no es lo mismo quererse a uno mismo que quererse a una misma o sea el nombrarlo en femenino ya tiene una profundidad distinta o la anécdota seguramente facebookera de una niña que le dijo a su mamá tú no te vas a morir porque en la escuela aprendimos que todos los hombres mueren pero tú eres mujer entonces tú no te vas a morir o sea el no incluirnos o el que las niñas tengan que estar adivinando en qué momento si fueron incluidas en ese masculino genérico y en qué momento solo se dijo que era hacia el sexo masculino hay una anécdota de la primera mujer médica en México Matilde que no se le permitía inscribirse a la escuela de medicina porque en el reglamento se hablaba de alumnos no de alumnas entonces es ese masculino genérico que o nos incluye o de repente no nos incluye a nosotras y ese fue el argumento por el que se rechazaba su matrícula de la escuela de medicina porque el reglamento no incluía alumnas entonces nos damos cuenta que el lenguaje importa que el lenguaje crea realidades que el lenguaje crea ideas y conceptos en nuestra cabeza y por eso en la clínica procuramos desde nombrarnos en femenino procurar hablar de nosotras como mujeres con la A porque en mi logo que ya te enseñaré ahorita la A tiene una tipografía diferente en nuestro logo médicas no está escrito en ninguna mayúscula ni siquiera la primera letra porque tiene mucha simbología detrás me encanta pero queremos que no sea esa imagen suprema de las doctoras entonces estamos escritas en minúsculas desde la primera letra inicial con la tipografía diferente en la letra A y con un símbolo este es el logo de mi clínica que es un hermoso un símbolo de sororidad pero también alguna seguidora por ahí me dijo parece un abrazo grupal y además las formas son distintas los tamaños son distintos en todas las ondas que tiene abrazando también esa diversidad en todos los aspectos para los que nos están escuchando o sea puro audio es un collarcito muy bonito como un símbolo de pues venga venga a verlo a youtube que trae mariana pero el logo colgado en una forma en collar no y esto esta parte que dices mariana del lenguaje es fascinante es fascinante y por eso quería y te escucharon a lo largo del podcast como todo era en femenino y las doctoras y las médicas y tal y si se me hace muy poderoso eso porque especialmente cuando hablamos de medicina si predomina el masculino especialmente en medicina y yo me he cachado a mí misma donde y te contaba antes de grabar que fui a acompañar a mi abuelita a una consulta médica y estaba grabé así como un videito de mi abuela estaba siendo revisada por una doctora una oftalmóloga y dije traje a mi abuelita o vine a acompañar a mi abuelita al doctor y lo puse eso en el video y una seguida me contestó doctor de que yo veo a una doctora que está teniendo a tu abuelita y yo claro o sea como tan de manera tan inconsciente o sea estás viendo a la mujer frente a ti a la médica a la doctora y aún así es como el doctor me explico y también lo incómodo que es para muchas personas como ya mencionaste tú tal vez algunas compañeras el escuchar en femenino o sea yo no me puedo decir las veces que en redes creo que últimamente ya no tanto pero hace como de 5 años para acá que decía presidenta y no sé qué presidenta y la gente comentaba como se dice presidente y yo presidenta o sea porque nos cuesta tanto al grado de corregir es que no es presidenta es presidente o sea el grado de corregir de que así no se hace porque causa tanta incomodidad lo femenino el reconocer también que las mujeres pueden estar ocupando esos espacios y esos adjetivos no calificativos o lo que sea que antes estaban completamente masculinizados sí en medicina en específico es muy común escuchar el enunciado los médicos y las enfermeras y súper normal los médicos son el masculino y las enfermeras que son no porque tengan nada de malo ser enfermera sino porque se se visualiza en el imaginario colectivo como una jerarquía inferior y además de servicio entonces los médicos en toma de decisiones quien va a a dar indicaciones quien va a dar eso es el masculino en la escuela de medicina desde mi época y te estoy hablando de hace ya muchos años las carreras de medicina son predominantemente de mujeres en mi salón éramos no sé te mentiría pero 18 mujeres y 4 hombres o sea la carrera de medicina es predominantemente femenina pero los puestos de poder todavía no son de nosotras aunque tenemos una carrera llena de mujeres de esas las que van a llegar a graduarse y no desertar porque embarazo porque no hay apoyo porque son muchas las que van a llegar a una especialidad son muchas menos las que van a ejercer su especialidad son muchas menos y además las que en el ejercicio de su especialidad o de la licenciatura van a poder llegar a puestos de poder todavía son más poquitas entonces es una locura ver que la carrera desde hace 20 años tienen una población de mujeres predominante pero en los puestos directivos de hospitales de colegios de medicina de los puestos de toma de decisiones todavía están tomados por completo por los hombres sí como casi todos los pilares en los que se rige la sociedad o casi todas las industrias seguimos con eso oye Mariana y no quiero dejar de mencionar esta profundidad en esta frasecita que tú sueles decir que dices la gente no te debe salud nos puedes explicar un poquito a qué te refieres con esto me parece muy interesante sí nadie nadie ni tu paciente ni tu hija ni tu madre ni nadie que esté en tu entorno tiene la obligación de tener las conductas y hábitos que tú tendrías en tu cuerpo o los que tú sabrías que son los más recomendables porque eso rompe por completo la autonomía de las pacientes nadie tiene por qué rendirte cuentas de por qué tiene ese tamaño corporal por qué está comiendo lo que está comiendo por qué decidió tener o no tener hijos nadie tiene que rendirte cuentas de las decisiones que toma sobre su cuerpo también creo que en esta época parece que la búsqueda de esa salud ideal y de ese cuerpo fitness de esos estudios de laboratorio perfectos tienen que ser tu prioridad en la vida tienen que y tienes que demostrarle a la sociedad que si no estás allí lo estás intentando y no has dejado de intentarlo cuando creo que las prioridades de cada una son completamente distintas y respetables y yo invito incluso a mis pacientes a tomar la decisión de qué hábitos de autocuidado pueden sostener mientras están haciendo una tesis de maestría o mientras tienen a su madre hospitalizada en una terapia intensiva o mientras tienen a su hijo con una neumonía en casa qué hábitos de los que yo quiero que tú tengas puedes sostener en este momento y cuáles no y los que no los puedas sostener suéltalos porque si no generan culpa o sea cuando los hábitos de autocuidado se convierten en un checklist más de lo que tendrías que hacer durante tu día porque tienes que ser buena trabajadora buena esposa novia buena deportista tienes que comer orgánico es saludable hacer snacks y luego tener una crianza respetuosa pero dormir ocho horas pero pero o sea hay un montón de cosas y cuando estas medidas de autocuidado terminan siendo una cosa más que te va a generar la culpa de que no pudiste hacerla porque tienes una situación extraordinaria que va a ser contraproducente de autocuidado es contraproducente a tu cuidado porque te va a generar estrés o te va a detonar un trastorno de conducta alimenticia o te va a generar una conducta desordenada porque no lo estás pudiendo sostener una premisa básica de mis tratamientos en especial de condiciones de salud que son más crónicas son si el recurso no es sostenible déjalo porque a veces me dicen o sea es que no puedo pagar la metformina de marca este mes pero el mes que entra ya me compro la original y es para mí es como trabajemos con genérica si eso es lo que puedes sostener de forma constante trabajemos con genérica a veces parece que no importa lo que cueste y recétame el medicamento de 10 mil pesos ¿cuánto tiempo lo vas a sostener? porque si por eso vas a mermar tu salud mental tu bolsillo o la capacidad de que eso que inviertes lo puedas invertir en una alberca porque te gusta nadar o en clases de danza porque es lo que te gusta hacer es que entonces no tendríamos que optar por eso tengo una paciente que duerme muy poco el problema de salud que yo le estoy acompañando no ha podido mejorar del todo porque duerme muy poco porque vive a 3 horas de donde trabaja entonces sale a las 4 de la mañana para llegar a las 7 regresa sale a las 6 de la tarde llega a las 9 hace una hora de ejercicio se sienta a comer con su hija a cenar con su hija y luego se duerme y después de terminar las actividades en casa se termina durmiendo a las 12 de la noche y a las 4 ya está arriba otra vez entonces yo sé que lo que le está metiendo el pie en su salud son esas 4 horas y recuerdo decirle oye ¿será posible que podamos tener más horas de sueño? y ella me dijo sí pero entonces dejo el gimnasio y ya no cenó con mi hija y le dije olvídalo o sea hasta que no cambien las condiciones no voy a quitarte la cena con tu hija que nutre otros aspectos de tu vida ni el movimiento corporal que encontraste ya gozoso y que lo está sosteniendo en pos de eso lo que ella le está jodiendo es el sistema que hace que tenga que trasladarse 3 horas a su centro de trabajo y que no tenga otras oportunidades de crecimiento en la zona en la que vive porque todo está centralizado en una capital que genera la riqueza que no le alcanza a llegar a la periferia entonces te das cuenta cómo tienes que individualizar el contexto de tu paciente tienes que aprender a trabajar tus cartas e incluso aunque los libros digan que sería ideal que ella tuviera estos niveles de esta sustancia aquí sabes que no vas a llegar allí y que en este caso aunque llegue acá eso va a ser un buen objetivo que se sostenga acá aunque no llegues al ideal pero eso es meterte a desmenuzar el caso a interesarte a preguntar a conocer porque yo al principio decía soy muy metiche yo soy muy metiche a mí me interesa si la dejó el novio si no la dejó el novio si la embarazada se le murió el papá de cárcer de próstata en el tercer trimestre y entonces está de duelo cuando llega al parto y a mí me interesaba todo eso los residentes de donde yo hospitalizaba mis pacientes me decían es que tus pacientes siempre tienen una historia porque yo llegaba y les decía les encargo mucho esta paciente porque fíjate que el marido la dejó cuando tenía cuatro meses y entonces a todas les encontraba un motivo para cuidarlas en especial entonces los residentes me decían es que tus pacientes todas tienen una historia y para mí todas tienen una historia solo tienes que interesarte en escucharla todas las personas tenemos una historia además es como esta disposición y lo que veo es como tal vez un trato una atención más realista y humana y personalizada claro como dices tú porque si me dices que no puedes comprar el medicamento pero que si vas al IMSS te lo pueden dar aunque no sea de la marca que yo quiero pues trabajemos con lo que te dan en el IMSS y si lo que sostienes es el genérico con el genérico y si no tienes para ese medicamento pongámonos creativas con qué medidas de hábitos podemos compensar un poco aunque yo sé que no voy a llegar a los resultados que tú pudieras tener si tomaras el medicamento pero si con eso ya no vas a tener para el pasaje para ir al trabajo entonces no es una medida sostenible ahora Marina tú también hablabas mucho de esta autonomía no de la salud de hacernos cargo y parte de hacernos cargo es educarnos y saber a qué tenemos derecho que si podemos exigir hasta dónde entonces nos podrías decir también para todas las personas que nos están escuchando a qué tenemos derecho nosotras y nosotros como pacientes bueno primero les invitaría a que para información más precisa googlearas como tal que existe una carta de derechos de las pacientes y que sepas que también hay una carta de derechos del personal médico porque yo también tengo derecho a tener los recursos adecuados para ejercer mi trabajo yo con ese argumento de repente bateo muchas de las preguntas que me llegan en redes sociales queriendo sacar una consulta por un mensaje de whatsapp o por un mensaje directo en instagram cuando me vas a hacer equivocarte y mi respuesta siempre es tú mereces una atención completa con un contexto clínico adecuado y yo merezco tener las herramientas suficientes para ejercer mi profesión de forma cómoda entonces hay derechos y responsabilidades de ambas partes pero en consulta ginecológica como tal que es lo que yo hago creo que podríamos hablar de que tienes derecho de estar acompañada durante la consulta médica por alguien de confianza en especial durante la exploración física y que si tú no llevas a alguien tienes derecho de que una asistente mujer esté durante la exploración física para que sea una tercera en discordia que vea que el trato que estás recibiendo el tocamiento que estás recibiendo las palabras que estás recibiendo tengan la el ángulo profesional correcto tienes derecho a recibir un diagnóstico de forma no sesgada por temas de discriminación de ningún tipo tienes derecho a cuestionar al profesional de la salud que tienes enfrente porque hay muchos colegas que les des cosor que la paciente llegue informada y le cuestione tienes derecho a que te expliquen en tus palabras y en el nivel social educativo y desde tu cosmovisión cómo funciona esa patología y cómo funciona y el talento de explicarlo tiene que estar en la profesional de la salud que te está atendiendo tienes derecho a recibir un tratamiento y a rechazar un tratamiento tienes derecho a aceptar una cirugía y a rechazar una cirugía sin que eso tenga ninguna represalia por parte del personal de salud aunque la doctora si se hiciera esa quimioterapia si tú decides que tienes cáncer y no te la quieres hacer tienes todo el derecho a rechazar un tratamiento médico aunque tu vida esté de por medio porque tu vida es tuya y ya tienes derecho a que te sea explicado el objetivo de esa exploración o de ese procedimiento y a recibir un trato digno en general o sea tienes derecho a tener opciones porque aún en instituciones públicas si no te gusta el diagnóstico que te están haciendo si no te sientes convencida no recibiste el trato que necesites la institución tiene que ofrecerte una segunda opinión por parte de otro especialista o sea aunque no estés pagando tienes derecho a recibir una segunda opinión y específicamente en ginecología quisiera yo mencionar que existe una norma oficial mexicana aplicable a todo el territorio nacional que es la norma oficial 046 en la que las mujeres tenemos derecho a solicitar la interrupción de un embarazo en cualquier momento de la gestación en cualquier momento de la gestación si fuiste víctima de violencia sexual y no tienes que llevar una demanda que abriste o un proceso legal que abriste como parte probatoria y basta con tu palabra y que tú lo pongas bajo tu mano fui víctima de violencia sexual y solicito interrupción del embarazo para que la aplicabilidad sea obligatoria en todo el territorio nacional sin juicios y si encuentras a una objetora de conciencia que se niegue a darte el servicio tiene la obligación en la institución de buscar una persona que se sienta cómoda para acompañarte en el procedimiento la obligación es de la institución completa ok marina gracias por toda esta información o sea creo que si nos dimos cuenta de muchas cosas que podemos exigir o cuestionar o preguntar que antes no sabíamos y que poderoso eso y que consejo nos darías cuando tal vez estamos en estas situaciones que sabemos que queremos preguntar o nos estamos sintiendo incómodas o tal cual en consulta como que consejo nos darías para levantar la voz ante estos malos tratos o injusticias una vez estando en consulta cuando nos sintamos tal vez un poquito invadidas o tengamos más dudas pero entre este miedo esta incomodidad esta pena como levantar la voz primero le diría a las mujeres que ellas no tendrían por qué estar monitorizando las prácticas médicas tú tendrías que llegar a un entorno seguro donde das por hecho que vas a recibir un buen trato también creo que no le debes tampoco la denuncia a nadie si no te sientes cómoda o segura para levantar la voz es completamente válido que no quieras levantarla que no quieras generar el reporte que no quieras generar la denuncia si no estás lista no le debes activismo a nadie tampoco y por último hacerte caso a ese instinto que te enseñaron a cuestionar cuando estás incómoda por algo somos socializadas para cuestionarnos si no lo malinterpreté si no estoy exagerando si tal vez no era la intención de ese abrazo pero yo me sentí incómoda si la tripa te está diciendo que ahí no es hay que escuchar a la tripa y moverte de allí si ya alcanzas a tener la posibilidad de levantar la voz y denuncia me encanta que lo digan en voz alta me encanta que las pacientes se defiendan en entornos que están siendo hostiles porque muy probablemente no modifiques algo de su práctica pero ojalá en alguna hayas dejado clavada una aguja que le haga cuestionarse porque la paciente me dijo que no quería pesarse y la pesé y se enojó o sea que generes ese tipo de cuestionamientos las que ya levantan la voz que la levanten más alto las que tienen posibilidad de pagar una consulta que vacíen las alas de espera de los médicos que son violentadores que dejen de consultarlos las que tienen la posibilidad de buscar otra opinión que la busquen y para las que no pues espero que las que estamos levantando la voz eventualmente generamos movimientos sociales que hagan que tengan el alcance para que en una medicina pública también reciban un trato digno mariana muchísimas gracias por esto y ahora sí antes de concluir yo sabía que contigo nos íbamos a tardar casi cuatro horas antes de concluir y despedirnos pues ahorita le laste por ejemplo mucho en calidad de pacientes pero hay muchas personas profesionales de la salud que nos escuchan entonces ¿qué consejo le darías también a todas esas personas que ya sea que son estudiantes de medicina o que ya están ejerciendo su profesión y profesionales de la salud en general que nos están escuchando en este momento? A mí me gusta mucho hablar a personal información entonces primero me voy a dirigir a ellas y a ellos a las médicas de información les diría mantén la mente permeable mantén la mente flexible no creas que lo que te están diciendo son verdades absolutas apréndele a ese sistema médico lo que tiene que ofrecerte porque claro que la alopatía claro que el sistema médico convencional tiene recursos y ciencia para ofrecer salud a muchas mujeres pero mantente flexible nútrete de otras formas procura tu autocuidado para que puedas vivir la experiencia de ese cuidado en tu cuerpo para que después lo puedas replicar en entornos médicos muy hostiles entiendo que muchas de ellas tampoco puedan levantar la voz porque van a ser víctimas de represalia o les van a suspender la carrera les van a generar guardias de castigo les van a generar rechazo en procedimientos entonces entiendo que no todas se sientan pues en el contexto adecuado para denunciar si alguna de tus compañeras denuncia apoyarla sería lo ideal para mí yo prefiero equivocarme creyéndole a la víctima siempre que al violentador y cuestiona todo cuestiona todo yo les digo a mis pacientes cuestionas a lo que yo te estoy contando yo tampoco tengo la verdad absoluta no me creas del todo busca otras fuentes de información busca otros ángulos no te atrevas a descalificar otras terapéuticas si no tienes conocimiento completo y desde ese ángulo de qué están visualizando y cuestiona tus fuentes de información cuestiona los artículos médicos cuestionalo todo me encanta pues muchísima tarea para los profesionales de salud también y a nosotros también como este ciudadanos ciudadanas pacientes este mujeres en general también creo que podemos formar parte del cambio creo que nos quedamos con muchísimo aprendizaje muchísimas cosas que empezar a exigir desde o sea preocupándonos desde como dijiste tú hacernos responsables y hacernos cargo de nuestra salud porque es nuestro cuerpo a final de cuentas y a quien más nos debe interesar es a nosotras mismas entonces gracias por todas estas herramientas que nos acabas de dar Mariana gracias por toda esta información que si o no les voló la cabeza yo les dije entonces para que la gente te conozca siga tu trabajo también si les interesa ser pacientes en tu clínica con todas las doctoras maravillosas con las que trabajas por favor danos tus redes sociales si estoy en instagram y en facebook como doctora punto mariana punto robles ahí en mis highlights podrán encontrar los vínculos a las cuentas del resto de mis colegas que trabajan con nosotras en la clínica médicas y en mis redes también están los teléfonos directos para solicitar consulta con las diferentes especialidades y bueno yo agradecidísima Jessica de que hayas abierto este espacio que me des oportunidad de divulgación del mensaje de que una medicina diferente ya existe y que se puede llevar a cabo y que mejora la experiencia no solamente de las pacientes sino también de la práctica médica mi práctica es tan satisfactoria que estos profesionales de la salud que se la viven regañando pacientes y supieran que moviendo esa visión también la pasan mejor ellas y ellos en los consultorios creo que creo que sería ver como como las mejoras y los cambios son un ganar-ganar mejoran los entornos para todas y para todos claro yo feliz de tenerte aquí de verdad abriéndonos tanto la mente y el corazón este muchísimas gracias y para mí ha sido un honor Mariana y cuentas conmigo para lo que sea para seguir difundiendo tu maravilloso trabajo ya sabes que a mí siempre tienes una aliada muchas gracias Jessica muchas gracias a todas las personas que nos escucharon platíquenos qué fue lo que más les sorprendió lo que más les volvió la cabeza lo que más les asombró de toda esta información tan impresionante increíble interesante que nos ha acabado de dar Mariana acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sean las primeras personas en enterarse con la notificación cada vez que subamos un maravilloso episodio cada lunes y pues bueno acuérdense de compartir este episodio especialmente si tienen amigos amigas conocidos que se dedican al sistema de salud y bueno les mando un abrazo muy grande a todos y a todas hasta donde sea que estén gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito más allá del rosa bye